Wendy, dime. ¿Cuánto tiempo va a durar esta clase? Bueno, ojalá sean dos horas, nada más. Ojalá sean dos horas nada más, pero no lo sé. Depende de ustedes, de cuántas preguntas me hagan, de cómo está el ánimo, de si quieren durar otra vez seis horas hablando, preguntándome. Yo no tengo ningún problema. ¿Estás ocupada hoy? No. Tengo la villa no. Ok, ok. Vamos a empezar. Vamos a empezar de una vez para también aprovechar el tiempo y tratar de hacer esta clase un poquito más corta que las anteriores. ¿Ya? Ok. Empiezo a compartir pantalla. Y comenzamos de una con el tema. ¿Cómo les había dicho? Ajá. Ahí dice, Gustavo, una cervezada para el próximo domingo. Bueno, puede ser. No estoy en contra de la cervezada. Sería cuestión de organizarnos a ver quiénes se animan para el domingo. Podemos hablar un rato. Eso sí, la cervezada que sea corta. No tiene que estar de cinco horas. Que sea cortica. Podemos hablar de cómo nos ha ido. Alguna estrategia que podamos aprovechar. Y así pasar un rato chévere, pues. Ok. Aquí hay alguien escribiendo al chat. Ajá. Wendy dice que la vayamos a buscar a la Serena. Está bien. Yo quiero conocer a la Serena, Wendy. Algún día voy por ahí a visitarte, por lo menos. Vamos a ver. Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. ¿Listo? Sí, ya está. Ok, ok. Ok, chicos. Ya esta es la tercera y última clase de este curso. Ok. Recordemos que en las dos primeras clases, en la primera, vimos toda la parte teórica de cómo funciona el Bitcoin. Y la mayoría de las criptomonedas. Qué ramas distintas están en este nuevo mundo. Y algunas aplicaciones, algunos brokers que se pueden utilizar para sacar ganancia de esto. En la segunda clase vimos la administración del riesgo, que es para mí base fundamental. Ok. Cualquier persona, cualquier curso que le pueda andar por ahí, le puede decir cualquier cosa. Para descifrar o para tratar de adivinar qué va a ser el mercado. Pero realmente nadie puede adivinarlo. Entonces, el principio de esto es poder administrar el riesgo. Y ya les di ahí algunos tips para eso. Gracias a Dios. A pesar de que estamos en plena bajada y que fue una bajada bien drástica, bien ruda. La mayoría pudo aguantarla sin ningún problema. Yo creo que todos los que están aquí hoy la pueden aguantar sin ningún problema. ¿Te nos bajó un poquito el saldo? Es verdad. Baja un poco el saldo. Pero al poder aguantarla y poder mantener nosotros el poder de trading y algún saldo positivo en la cuenta. Eso nos da chance de poder aprovechar la subida y recuperar lo que habíamos perdido y ganar un poco más. Porque cuando suba, lo más probable es que suba a niveles mayores a los que estaban antes de la bajada. ¿Sí se entiende? Sí. Alejandro, yo tengo una consulta. Dime, Fernando. Para, en función, porque yo lo que quiero luego de esto, en verdad, es sacar cuentas, o para resumir, no creo que sea una idea loca, sacar la experiencia de esta semana, que creo que he tomado muy malas decisiones y eso me ha ayudado a perder un poco más de la cuenta, y hacer una estrategia que me permita administrar el riesgo. La pregunta es, esta bajada que se supone es normal, ¿a qué nivel debo administrar el riesgo? Porque creo que el riesgo se debería administrar para una situación mucho más grave que la de esta semana, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que el riesgo, como yo se los dije, el 40% era para una bajada de un día. ¿Ok? Correcto. Que no sucedió, de hecho. Es un riesgo que, de hecho, tiene un holguro. O sea, cuando yo les digo 40% diario, tiene un holguro. O sea, es difícil que la moneda baje 40%. Sí puede hacerlo. No, por eso te digo, no bajaron 40%. Por eso. Entonces, en una semana completa, ya vimos que pudo bajar 35, 30. Yo creo que DOC bajó muchísimo, bajó más del 30%. No lo calculé. Pero si calculamos desde 43, yo tenía posiciones en 43 abiertas. Este, y bajó hasta 27, yo creo que es bastante, es cerca del 35, 40%. ¿Ya? Entonces, como les digo, o sea, si ustedes administran con ese 40%, ya es una buena administración de 100. ¿Qué pasa? Ya vivieron el primer día. Después ven que tres días seguidos está bajando. Entonces, ustedes tienen que ir calculando ese riesgo a medida que va sucediendo eso. Lo ideal, Fernando, es cuando estás apalancado, poner el stop loss para no estar sufriendo en la bajada, ¿ok? No perder dinero en la bajada, ni estar esperando que suba. Cuando uno espera que suba, cuando uno es una posición de holding, ¿ok? Cuando tú haces la posición de holding, ahí no importa, digamos, el, como yo les decía, surfear la ola. Va a haber momentos donde van a estar ganando, de repente se van a poner a perder, pero ustedes voltean la posición y ya saben que eso es a largo plazo, ¿ok? Surfean la ola, sube, baja, sube, baja. Cuando ya tengan suficiente ganancia, ahí sí, ponen su stop loss o simplemente retiran la posición y cobran sus ganancias, ¿ya? Eso sería lo ideal, hacer el holding. Eso es lo más fácil, digamos, en cuanto a la administración de riesgo. Y, pero en este caso, que quieran apalancarse, los que quieran apalancarse, inmediatamente poner su stop loss. Si están apalancados, poner su stop loss, de manera que ustedes saben que si va a seguir bajando o si baja, ya se retiran sin pérdidas o con pérdidas mínimas, que es lo importante. Porque ya cuando ustedes dejan correr la posición, cuando ustedes dejan correr la posición hacia abajo y quieren ahora sí ponerle el stop loss, se van a dar cuenta que están pidiendo un poco más que si lo hubiesen puesto arriba. ¿Cierto? Claro, a menos que hagas esto de DCA, de Dollar Cosa Brinch. Correcto, el DCA, pero como les digo, en Quan Fury, o sea, cuando están apalancados en cualquier parte, cuando están apalancados en cualquier parte, el DCA ya no se cumple, ¿ok? El DCA es para holding también. Para eso está creada esa estrategia. El DCA es para holding. ¿Qué les sugerí yo cuando les ofrecí el DCA, cuando les planteé eso como una opción, como una propuesta? Si lo van a hacer en Quan Fury, ustedes tienen que ahorrar parte de su dinero y dejarla fuera de Quan Fury. Pueden dejarla en Binance, pueden dejarla en dólares, pueden dejarla fuera, preferiblemente en dólares, en Binance. ¿Ya? Entonces, de manera que, si ustedes ven, si ustedes ven el DCA, el Dollar Cosa Brinch, que es el promediar el precio, cuando tú entras alto, ves que baja, entonces tú puedes meterle más alto y lo promedias, ¿ok? En el caso de Quan Fury, yo no les sugiero abrir otra vez la posición más abajo, sino meterle más alto a la aplicación. Cuando vean que estén perdiendo, cuando vean que estén perdiendo y tienen riesgo de liquidación, le meten más alto para aguantar la bajada y esperarla subir. ¿Sí se entiende? Pero el DCA como tal, Fernando, el DCA se aplica solamente para posiciones de holding, el DCA propiamente, donde no tienes riesgo de liquidación. Ah, bueno, yo lo he estado haciendo con apalancamiento. No, cuando ya le metes más abajo, apalancado, estás aumentando tu riesgo. Por eso, yo se los dije, en la diapositiva lo expliqué bastante bien y lo hice explícito. Claro, no, yo sé, pero no lo vimos. Sin apalancamiento. Cuando lo haces apalancado, estás aumentando el riesgo, porque si sigue bajando, estás aumentando el riesgo, ¿ok? Entonces, yo lo hice. En esta última bajada, yo tuve que aplicar el DCA apalancado. Pero, obviamente, fue una situación arriesgada, donde yo dije, nada, necesito bajar mi precio de entrada. Y le metí muchísimo dinero abajo, de manera que pude bajar bastante el precio de entrada. Y ahí sí, vendí en Brekeven o ganándole poco. Le gané como 5 o 10 dólares. Y al final, ahorita, yo estoy en ganancia, en Litecoin. Yo estoy en ganancia ya, pues, pude promediar bien mi precio de entrada. Pero es riesgoso, es riesgoso y no se lo sugiere a usted. O sea, yo soy responsable cuando les digo que hay cosas que yo hago que no las puedo sugerir, ¿ok? No las puedo sugerir. Eso que yo hice fue riesga. ¿Sí se entiende? Ya, gracias. Claro, pero me imagino que tú hiciste todo eso súper rápido. O sea, cambiaste, compraste a menor precio, promediaste tu cuestión y vendiste el dinero. Pero fíjense la rapidez que tuve que aplicar. Porque, o sea, yo les había dicho a ustedes que yo tenía una orden de compra de Litecoin en 220 dólares. Yo le iba a meter a Litecoin 2.000 dólares en 220 dólares. Cuando yo vi la caída venía sostenida y prácticamente estaba en 222 dólares y todavía no había terminado de caer, yo tuve que cancelar esa orden rápidamente. La cancelé porque yo sabía que el mechazo iba a llegar mucho más abajo. Vi el mechazo que llegó hasta 206 dólares y yo esa orden que tenía en 220 la terminé comprando como en 218. Pero ya después de que había bajado. No es lo mismo que a mí se me active la orden y de repente el mechazo llega a 206, ahí me hubiese liquidado. Si se me activaba la orden en 220 y llegaba a 206, me liquidaba. Entonces yo quité la orden, esperé que bajara y cuando iba subiendo la hice. De manera que aproveché la subida para promediar mi precio. ¿Sí se entiende? Sí. No es fácil. Lo que yo hice de verdad que no es fácil. Y no es bonito ni lo voy a recomendar porque de verdad que es difícil hacerlo y es arriesgado. Pero gracias a Dios me salió bien y ya yo estoy muchísimo más tranquilo porque prácticamente cerré toda la posición, todavía ganancias. Entonces ahora estoy esperando que caigan más para poder meterle dinero más abajo. Ahora sí puedo meterle más dinero abajo. Que caigan más, pero tú eres sádico. ¿Tú quieres que nos liquiden a nosotros? No quiero eso. No quiero eso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más probable? Lamentablemente es así, Wendy. Lo demás aquí aguantando las balas y quiero que baje más. Ya por el análisis que estoy haciendo hasta ahora, ya por el análisis que estoy, bueno, no que estoy haciendo yo nada más. Muchos traders profesionales lo están haciendo y yo me copio de ello. Vamos a decirlo así. Se espera que pueda caer más. En cualquier momento podría caer un poquito más. Y cuando digo un poquito, un poquito puede ser 10.000 dólares o 15.000 dólares más. El Bitcoin. Ajá. Ahí Kelly levantó la mano. Dime Kelly. No, no. Iba a poner una carita y apreté donde no era. Ah, ya. Listo. Sí. Es triste. De verdad que, o sea, ya yo no quiero que baje más. Yo prefiero que suba que una vez, porque es mejor para todo. No aclares que oscures. Yo no soy, yo no, yo no soy una ballena para, yo no soy una ballena para manejar el mercado a mi antojo, lamentablemente. Lo que sí puedo hacer es enseñarle a ustedes qué es lo que hacen las ballenas. Entonces, para eso estoy yo aquí, para enseñarles a ustedes y que no se dejen comer por las ballenitas. Porque las ballenas son unas malvadas que se lo quieren comer a todos, incluyendo a mí. Este, entonces. Una pregunta. Antes de empezar el curso, porque estas están off topic. ¿A qué nivel se deberían recuperar las monedas pronto? Porque, o sea, yo y la mayoría todavía estamos aguantando. O sea, y yo por lo menos tengo, te voy a decir, en LTC tengo precio de entrada 237, que igual es alto. Entonces, se supone que el LTC pronto debería estar en, que llegó a los 310, creo. Pero, ¿debería llegar a, por lo menos, a 260, algo así? No, va a llegar a más de 310. O sea, va a llegar a 310 y los va a superar. Claro, pero probablemente con 3 o 4 bajones intermedio. No, no. O sea, ya bajones como el de esta semana, ya bajones así, no creo. Ok, sí va a ir oscilando, obviamente. Sí va a ir fluctuando. Pero... Bueno, pero no estás diciendo que puede bajar 10.000 o 15.000 más el Bitcoin. Porque si lo bajas eso, creo que te habrá más todo. Claro, lo que digo, Fernando, con esos 10.000 o 15.000 dólares que podría bajar el Bitcoin, es que eso va a ser antes de que suba. O sea, ahorita el Litecoin va a estar en 230 y va a estar oscilando entre 220, 215, quizás llegue a 240, pero esa oscilación tienen que ustedes estarla chequeando con cuidado y no meterle mucho dinero apalancado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede romper, bien sea hacia abajo o bien sea hacia arriba. Y si rompe hacia abajo, el Litecoin podría estar llegando a 180 dólares. Podría estar llegando a ese precio. No lo sé exactamente, pero sí podría estar llegando a 180 dólares. Claro, claro. Podría estar llegando a 200, fácil, a 190. Quizás, quizás, como peor caso, llegar a 150 dólares. Después de que baje hasta ese precio, ahí sí va a empezar la subida hasta los 300 dólares o trato. ¿Ya? Claro, ¿no? Ese era el ejemplo que quería, porque si llega hasta los 100, si llega, a mí no me importa si llega hasta 500. El problema es que llegue a 150 y aguante. Eso es lo que tienes que cuidarte ahorita. Tienes que sacar la cuenta de que llegue a 150 sin liquidar. Porque puede estar pasando quizás este mismo fin de semana. Ok. ¿Cómo sabemos que ya tocó fondo a fondo, Guzmariel? Cuando baje Litecoin un 40%. Ahí ya, cuando baje Litecoin un 40%, ya podemos decir que tocó fondo. Lo puedo decir yo como aproximado, Guzma. Pero de verdad que nadie puede decirte que ya, ya no va a bajar más. No puedo decírtelo. Y yo no puedo decirles tampoco a ustedes cuándo va a subir. O sea, yo lo que les digo son aproximaciones, son análisis que estoy haciendo yo a través de las gráficas, a través de la, no sé, de los fundamentales, de la historia que tiene el comportamiento del Bitcoin. Pero yo no puedo estar seguro de qué es lo que va a pasar. ¿Sí me entienden cuando les digo eso? Nadie puede estar seguro de qué es lo que va a pasar, Randy. El 40%, Guzma, de 63. Que era el precio en el que estaba Bitcoin. Te estoy hablando de Bitcoin, no de LTC. LTC puede bajar más del 40. Bitcoin estaba en 63.000 dólares. Tú le calculas el 40% en caída. Y podríamos estar hablando de 39.000 dólares. Ese es el mínimo mínimo que podría llegar Bitcoin, 38.000 dólares quizás. Pero yo lo veo a eso como el peor de los casos. Una consulta. Yo compré unos Bitcoins. ¿Qué sugieres tú? ¿Los vendo esperando que, que viene ese bajón o qué? No lo voy a vender a pérdidas porque sí, ya, o sea. No, a pérdida no, a pérdida no. Pero cuando yo sienta que subo un poquito, los vendo, o sea, con poca ganancia. Lo mejor, lo mejor que en todo momento es que te prepares para la bajada. En todo momento. O sea, no tengas una posición, no tengas una posición tan grande que no puedas aguantar en la bajada. Lo que pasa es que yo leí en el grupo que aconsejaban tener varias monedas, o sea, varias posiciones en monedas. Pero pasa que cuando empiezas a bajar Bitcoin, toditas se vienen abajo. Todas, absolutamente todas. Entonces no tienes un riesgo con una sola, sino que tienes que estar pendiente el dos. Ya tengo 15 dólares. O sea, todas. A mí no me parece. O sea, en mi apreciación personal y en mi experiencia, la poca que tengo aquí es que no debería hacerse. Porque cuando baja Bitcoin, bajan todas. Es que ya yo se los dije, y eso se los dije desde el primer día. Todas las monedas bailan al ritmo del Bitcoin. El Bitcoin es quien les dice para dónde tienen que bailar. Rara vez el Bitcoin baja y hay alguna moneda que se queda arriba. Eso sucede rara vez. ¿Ok? Entonces, cuando Bitcoin baja, todas las demás bajan más que el Bitcoin. ¿Ya? Entonces, como le dice Fernando, tú te pones a ver las gráficas de las monedas y parece un copia y pega. Todas las monedas se mueven al mismo ritmo del Bitcoin. Todas tienen, algunas llegan un poquito más arriba, algunas llegan un poquito más abajo. Pero las gráficas como tal son un copia y pega. ¿Ok? Entonces, lo que les digo. Si están en Juanfury, no se apalanquen. De manera que en una bajada los puedan liquidar. Ustedes pueden abrir su posición en Bitcoin. Si les gusta dejar una sola moneda, bien. Pero no metan más dinero del que pueden ustedes arriesgar en la bajada. Eso es lo que ustedes tienen que calcular. Dice Guzma, si llego a comprar Bitcoin, lo hago en Binance. Eso es lo que recomiendan para holding. Sí, si tú lo colocas, tu Bitcoin, en Spot, solamente en Spot, ¿ok? No es que está en Binance y ya, sino que no toquen ni margin ni futuro. Que ya Jesús ya no me hizo caso, ya se metió en eso. No toquen ni margin ni futuro. Si quieres holdear, dejen el dinero en Spot. Ya está. Ahí van a aguantarse las bajadas y las subidas, pero su saldo va a estar ahí en Bitcoin, fíjense. ¿Ok? Este, entonces, si eso es lo que quieran hacer, pueden hacerlo. Ya ustedes saben cómo. O sea, ustedes compran los dólares en el peer-to-peer, P2P. Entonces, ese saldo en dólares se convierte a Bitcoin y ahí lo dejan en Spot. Listo. Correcto. Así mismo, Guzma. Eso es todo. Ok, chicos. Ahora sí, ya que aclaramos ahí algunas dudas, no sé, también como que hablamos de los sentimientos y todo eso, podemos continuar en este mundo. Ah, por cierto, antes de empezar aquí. Eli, yo creo que Eli todavía tiene el saldo en Litecoin, ¿verdad Eli? Y Ale, sí, tal cual. ¿Cuánto ha bajado tu saldo? ¿Cuánto ha bajado tu saldo en Litecoin? Yo también lo tengo en Litecoin y lo tenía en 180 y voy por 98. Ya va por la mitad del saldo. Sí, lo malo. 40 dólares le ha bajado desde que lo tengo. Pero está en 108, igual no ha bajado más de 107 dólares, no ha bajado. Ah, ok. Lo tengo en 107 dólares. Tú le habías metido, ¿qué? ¿130? No, no, le metí 100 dólares nada más, pero me habían dado como 20 y tanto, 25 de la recompensa. Ah, sí, es verdad. La recompensa. Sí, claro, exacto, por eso. Ok, bueno, a Eli, yo le recomiendo que cambie su saldo a Yusday Tether y de una vez puedes comprar 100 dólares en Litecoin. Ok, tú cambias tu saldo a Tether y de una vez compras 100 dólares en Litecoin. De manera que si bajas, no importa, mantienes esa bajada, pero cuando subas, ya le ganas. Lo mismo que le ganas si mantienes el saldo en Tether, ¿ok? Eso es lo mejor que puedes hacer ahorita, Eli, porque de verdad que yo esperaba... No, ahí mismo en, o sea, en Quantfury. Sí, en Quantfury le das cuenta, intercambiar cripto y buscas el Tether, el Tether que parece un super. Sí, ajá, exacto, ok, bien. Eso. Ahí le das y lo intercambias. Y de una vez compras 100 dólares en Litecoin para que puedas aprovechar la subida, ¿ok? Bien. Además, cuando baje, tú igual puedes comprar hasta 100 dólares más. No compres más de 200 dólares en total, entre todas las criptomonedas. No compres más de 200 dólares porque ya estarías arriesgando mucho, ¿ok? Ok, gracias. Listo, Noeli, tranquila, que sí le vas a sacar ganancia. Estoy segurísimo que sí. A Wendy's. Wendy's tiene su saldo en Litecoin y ella tiene posiciones abiertas. Sí. ¿Qué es lo malo, Wendy? Si tú cierras esas posiciones... Las cierro a pérdidas. Ya estás reconociendo las pérdidas. Creo que me dijiste que estabas perdiendo 30 dólares, ¿no? 30 dólares, sí. 30 dólares tampoco es tanto, ¿ok? Entonces, la parte buena es que si tú reconoces esas pérdidas, ya tú puedes volver a abrir posiciones un poquito más abajo y con mejor entrada, ¿ok? Entonces, ahí te dejo ya a tu criterio, Wendy. Si tú quieres reconocer esos 30 dólares de pérdidas o prefieres esperar que suba todo y le vas a ganar a esos 30 dólares, probablemente se conviertan en 30 dólares en ganancia ahora. O sea, recuperan los 30 y sumas 30 más y vas a subir tu saldo también en Litecoin al saldo que te ganas. ¿Pero tú crees que aguanta y se sigue bajando? Esa es la duda. Si tú cierras todo, es mejor porque compra más abajo. Esa es mi manera de ver. No, pero si las dejo así aguantando todavía, ¿tú crees que aguanta y se sigue bajando? Bueno, eso tengo que verlo. Tengo que ver cuánto dinero tienes metido y calcularlo. Tengo 110. Ah, no, sí aguanta, sí aguanta. O sea, 110 dólares, tienes 100 de saldo. Tu saldo podría seguir bajando, pero yo creo que sí aguanta. Igual me mandas eso por WhatsApp y cuando termine la clase te saco los cálculos. ¿Ok? Ya, ok. Ya, gracias. Tendría que llegar como a 100 en el Litecoin. Para que quiebre. Algo así. Sí, o sea, hablar de un 50% de pérdida. Si hablamos de un 50% de pérdida, le llega el saldo a 50 dólares. Por eso. Las pérdidas que están en 30, le llegan a 45, 50 dólares también. Alejandro, mi situación es similar. O sea, yo estoy ahorita en menos 42, pero tengo todavía 120 dólares en saldo. Yo quisiera también comprar ahorita que está en bajo o esperar que baje, no sé yo. Pero tengo entonces que, como yo no, o sea, yo tengo Bitcoin, el local Bitcoin, no puedo pasarme a Juanfury. Me imagino que tengo que comprar por Binance. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, yo lo tengo ahorita en Juanfury. ¿Cómo se llama? Tether. Tether, W-S-T-E-S. Yo soy Tether. U-S-T-T-E-R. Entonces, tendría que comprar en Binance y pasarlo con U-S-T-E-T-E-R a Juanfury. Porque no puedo, porque si, o sea, no puedo recibir BTC porque tengo posiciones abiertas que no quiero cerrar porque fui en menos 42 y no quisiera perder esos 42 dólares claro, claro a ver, tú quieres cargar saldo pero sin cerrar tu posición, exacto o lo por recibir si tienes tu saldo en use day teter, tienes que comprarlo en Binance y Binance te cobra por enviar o por transferir, esos use day teter te cobra 20 dólares de comisión entonces te sugiero si vas a hacer eso, no lo hagas por monto pequeño, o sea, si vas a enviar 100 dólares para perder 20 es mucho, pero si vas a enviar 500 dólares, ya como que es aceptable la cosa lo otro es como cerrar posición perder lo que tengo y pasar, no sé otra vez como hice cuando comencé contigo local Bitcoin, pues también te sé para correcto, esa es la otra opción cierto, se me olvidaba lo de las comisiones igual esos 40 dólares de pérdida que tienes ahorita en tus posiciones abiertas cuando tú abras posiciones más abajo esperemos que se pueda abrir más abajo deberías recuperar esos 40 dólares y un poquito más ahora, la que está mejor de todos parece ser Euclis que Euclis me escribe yo no tengo ninguna posición abierta tengo el saldo en Teter Euclis, tú cambiaste tu saldo a Teter desde la primera vez cuando estaba el Teter en 300 sí, lo cambié ahí y esta semana solamente hice dos operaciones pero en acciones buenísimo en acciones nada más y fueron o sea, muy poquitas porque yo estoy es como trabajando sobre la psicología porque sabes, ya he perdido dinero entonces quiero como recuperar la confianza pero con muy poquito saldo muy poquito saldo y nada aumenté un poquito el saldo con NIO y cerré la posición me di cuenta que el Litecoin bajó hasta donde más o menos yo lo había visto en la gráfica que no sé si te acuerdas que lo escribí por arriba que iba a bajar como hasta 220 según la gráfica del Litecoin entonces dije no, no voy a meter el saldo ahí porque tengo muy poquito y tampoco lo quiero arriesgar a que baje tanto no sé cuándo vaya a subir y no, no lo voy a arriesgar entonces cerré todas las posiciones esta semana y ahí tengo el saldo no, buenísimo yo creo que eres la que está mejor de todos como no tienes ninguna posición abierta estás preparada para dejar una orden abajo ok no compres ahorita el precio que está tampoco sé y o sea, no sé hasta cuánto esperar o hasta cuándo porque no conozco muy bien la moneda entonces no sé hasta cuándo pueda bajar y que bueno, que empiece a ver la gráfica que cambie la tendencia y poder comprar pues entonces eso sería lo que habría que esperar esta semana ¿no? Sí, o sea como te digo uno hace algunas suposiciones todos los que tratamos de descifrar qué nos dice la gráfica hacemos algunas suposiciones yo espero que por lo menos el Bitcoin llegue a 45 mil dólares ese es el el primer piso que digo yo 45 mil dólares hay personas que dicen que 43 y hay otros que están hablando de 38 8 o 39 mil dólares yo creo que eso es muy abajo ¿qué te sugiero yo? en el caso del Litecoin ahorita yo prefiero que tú abras una posición en Litecoin porque le vas a sacar más ganancia en la subida en el caso de Litecoin podríamos hablar de un primer piso en 200 otro piso en 190 otro en 180 y el peor de los casos creo yo que es 152 ¿ya? yo lo que te sugiero es que le abras una posición no sé en 200 200 dólares o en 205 de manera que te la pueda agarrar ¿ok? con poquito saldo con unos 80 100 dólares y después le deja otras más abajo en 180 dólares que si te la agarras y ya y ya estás en ganancia buenísimo o sea porque ya de ahí para abajo va a ser difícil que llegue entonces la idea es que tú le metas suficiente salto para aguantar la bajada en el peor de los casos que sería hasta 150 dólares ¿ya? Sí, porque fíjate que a los 150 dólares pero no sé viendo la gráfica diaria por lo menos en unos 160 dólares yo creo que también porque tiene como como un piso ahí en esa en 160 165 dólares entonces correcto también sería un buen nivel sí ese ese sigue siendo un soporte ese sigue siendo un soporte como digo para mí ese sería ya el último soporte que podría tocar ese sería ya como que el piso del piso o sea igual podría seguir bajando pero para mí ese es un soporte fuerte en el elite coin que es los 150 dólares María Angélica me pregunta si tengo menos de 100 dólares puedo intercambiar la moneda en Confury no nos dimos cuenta que las personas que tienen menos de 100 dólares en su saldo no pueden intercambiar la moneda en Confury tendrías que primero aumentar el saldo para después poder intercambiar la moneda la que tenía los menos 40 de pérdida en qué moneda la tiene y en cuánto entró perdón no escuché bien la pregunta la chica que dijo que tenía menos 40 que iba perdiendo 40 que estaba consultando qué moneda es esa y en qué precio de entrada tú en mi caso menos 42 es la sumatoria de 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 varias monedas que he comprado o sea voy a menos 42 no lo he perdido porque yo no me retiraba y no tengo stop loss y no se lo voy a pensar y en cuál moneda tienes mayor pérdida pues está diversificada y tengo BTC 80 dólares por ejemplo donde compré 50 en un precio 30 en otro precio tengo Lycon tengo Neo tengo XMR metí Quantum en lo más alto o sea esa fue una decisión mala 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 pero esto como les dije en el grupo esto es un tema de aprendizaje como justamente no sabía vi que iba subiendo y eso es un grave error que se dijo por el grupo no compré cuando vaya subiendo tienes que apostar por vamos a decirlo así por las perdedoras entonces estaba entre las ganadoras dije nada voy a agarrar y en vez de soltar el tiempo como hizo Alejandro que aunque él dice que fue a su riesgo pero posiblemente si tu entrada inicial es muy alta por eso tienes bastante pérdida y si comparas esa moneda con el precio que tiene actual quizás metiendo poco pueda bajarte bastante el precio de entrada algo que tendrías que evaluar como dijo Alejandro es riesgoso lo tienes que ver cosa que si subo un poquito tú decides si te sales de esa posición no voy a hacer que baje más para que queden lo bueno lo que estaba haciendo o pienso hacer es comprar si el BTC sigue bajando es mantenerme y comprando BTC en LocalBitcoin porque de verdad me volví una noche no me verifican mando mi cara mi rostro me dejan 60 minutos más en fin solté la toalla entonces yo dije nada yo creo que mi estrategia es porque yo yo tengo rato comprando Bitcoin y me pasé nada más fue 150 dólares yo creo que en Bitcoin debo tener como unos 900 dólares en BTC en su momento dado y ahorita está devaluada porque ha bajado porque yo he comprado en otro momento donde estuvo más alto pero entonces yo digo prefiero entonces congelar con fibra y lo dejo así no me retiro no nada esperando que esa bajada no me toque no me liquide e ir comprando Bitcoin en LocalBitcoin y de otra forma si la la ventaja tuya es que no te no te apalancaste no te sobre apalancaste o sea las posiciones que tú tienes fueron bien medidas ok si bien entraste mal en Quantum entraste súper alta este pero fue una posición pequeña que tú puedes manejar la bajada ahí como te digo hay que volver a hacer los cálculos ahorita ver si puedes aguantar otro 40% más de bajada este para ver si sigues aguantando sin liquidarte yo creo que sí porque todavía las pérdidas no acumulan ni la mitad de tu saldo en saldo tengo 120 dólares teniendo menos 42 entonces por eso me quedé así dije no voy a hacer más nada tengo que mejor documentarme tengo mejor que informarme antes de hacer alguna próxima jugada exactamente yo te recomiendo eso o sea mientras vas aprendiendo lo mejor que puedes hacer es esperar sí que baje ya hasta el tope y ahí compras otro poco para aprovechar la subida mejor aprovechar la subida mejor y ya sin el riesgo de que se va eso es lo que le está diciendo a mi esposo como tengo del poder de trading como 1780 entonces cuando yo vea que vaya subiendo solo en esos momentos ir comprando de poco y y como a corto tiempo y de una vez poner el stop loss de una vez puedes ahí usar mil dólares si quieres pero de una vez ponerle el stop loss que ahí vas a aprovechar como dice Jesús Jesús es una buena recomendación la que hace Jesús ahí que él dice bueno promedias el precio abajo pero obviamente como estás entrando con más dinero del que tienes tienes que poner de una vez ahí tu stop loss buenísimo a ver ahí María Angélica ¿me escuchas? que María Angélica me había hecho una pregunta pero se había salido como que salga en internet María Angélica comentó que ella tiene el saldo en Litecoin ¿no? y quería quería meterle más saldo pero mi pregunta es ella desde Binance no puede igual meterle saldo en la misma moneda en Litecoin sí pero le cobran la comisión de los 20 dólares no 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 en Litecoin la comisión es de un dólar y medio en Litecoin por eso por eso digo entonces a ella no le van a cobrar la comisión de medio dólar me equivoqué la comisión es de medio dólar por eso entonces a ella no le van a cobrar comisión ella puede recargar directamente por la misma moneda eso pasa con lo que hemos cambiado a dólar y obviamente no nos acepta el Litecoin si estuviese en Litecoin yo me metiera más dinero porque las comisiones bajan pero yo estoy en OSDT pero María tiene posiciones abiertas igual Eli ok Eli si tú quieres meterle más saldo a tu cuenta antes de pasar el saldo a Yusda y Tete puedes hacerlo en Litecoin y es lo mejor o sea mientras más saldo tengas mejor porque puedes aprovechar mejor la subida pero también tienes que saber que ese saldo que tú metas ahí es un riel es un riel ok 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 entonces por lo que escuché en Confury siempre va a quedar 100 dólares a mí me perdí me perdí volví ya va Wendy pregunta otra vez que por lo que hablaron en un principio lo que estoy entendiendo es que es que en Confury siempre van a quedar 100 dólares porque no te permite retirarlo todo no 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 o sea tú puedes retirarlo todo cuando ya cierres todas las posiciones si tú cierras todas tus posiciones ya no estás usando el poder de trading ahí tú puedes sacar todo todo sin ningún problema este lo que habíamos comentado lo que habíamos comentado de que no se podía era cambiar a dólar con menos de 100 dólares eso fue lo que lo que se habló de los 100 dólares esa sí es la limitante esa sí es la limitante que usa Confury y también Jesús me comentó hace como un mes hace como dos semanas no sé que la recompensa la recompensa tampoco te la deja retirar de una vez te da una fecha donde puedes retirar que creo que era para mayo no estoy seguro un mes un mes un mes un mes desde que la cobraste ahí la recompensa tienes que dejarla ahí un mes esa es la otra limitante que te hace Confury pero con el saldo no el saldo tú simplemente cierras tus posiciones y puedes retirar todo tu dinero ese mismo día ajá María Angélica como te decíamos si tú tienes tu saldo en Litecoin tú puedes cargarle el saldo sin comisiones la comisión es de menos de medio dólar entonces aprovecha si tienes más plata para comprar más Litecoin en Binance compras y aprovecha y le metes saldo a Confury pero con cuidado no te sobrepalanque porque todo saldo que metas a Confury si usas todo el apalancamiento te arriesgas a perder entonces mucho cuidado con eso muchachos mucho cuidado todos con eso ok vamos ahora si a comenzar como maximizar las ganancias en este mundo ya vimos como administrar el riesgo como no perder nuestro dinero que yo creo que es más importante no perder que empezar a tener ganancias absurdas entonces cuídenlo lo que ustedes se vayan ganando cuídenlo y lo que ustedes vayan invirtiendo cuídenlo para no perderlo que el tiempo siempre les va a ayudar a tener ganancias aunque sea poquito pero siempre van a tener ganancias ahora vamos a tratar de maximizar estas ganancias Ariana ok vamos a ver primero cómo decidir en qué invertir ok una pregunta importante lo que decía por ejemplo Yusneidy ella vio una moneda que le gustó la vio porque estaba subiendo mucho que era cuánto entonces ella dice nada voy a comprarla porque está subiendo mucho esa es la peor forma de decidir por qué comprar algo nunca decidan comprar algo que está subiendo o decidir comprarlo porque subió entonces cómo pueden decidirlo cómo es una buena estrategia para decidirlo haciendo dos tipos de análisis el primero es el análisis fundamental ok que es en el que ustedes estudian ese activo financiero bien sea una acción bien sea una criptomoneda o cualquier activo donde ustedes quieran invertir ok que busca descubrir el valor fundamental de ese activo es decir el valor que debería tener según sus propiedades intrínsecas lo que lo que se refiere a esa moneda o a esa empresa o a esa acción ok independientemente del comportamiento de su precio en un momento específico o sea aquí ya no me importa si la moneda subió o si bajó no yo lo que estoy analizando es el proyecto de esa moneda o el proyecto de esa empresa de esa acción y yo digo bueno esta empresa es buena debería valer más de lo que realmente vale entonces ahí yo decido invertir en esa empresa o en esa moneda ok para ello se estudian diversos aspectos propios del producto o proyecto que se plantea o que se planea invertir así como el contexto en el que se desempeña para determinar si el precio actual del activo se encuentra por encima o por debajo de su valor fundamental un ejemplo de esto vamos a dar un ejemplo fácil no sé a mí me preguntaron al principio sobre las recompensas en American Airlines ok American Airlines es una aerolínea obviamente las aerolíneas sufrieron mucho con el tema del COVID-19 el año pasado esas aerolíneas estuvieron por el piso porque cerraron todos los vuelos porque no se podía viajar a ningún lado no había turismo hacia ninguna parte a finales del año pasado empezaron a abrir los vuelos y ya en este año mucha gente está viajando todavía con el virus eso hizo que la moneda que la empresa American Airlines subiera su precio capitalizar un poco más un poco mejor pero todavía el virus no se ha ido entonces yo le decía bueno ya le dieron esa recompensa en American Airlines está alta prefiero que la vendan de una vez porque yo hoy no invertiría en ninguna empresa ni de turismo ni de viaje porque el virus no ha desaparecido y yo no sé qué va a pasar este año con el tema del COVID-19 o el año que viene o los próximos años que venga entonces yo ahorita para mí American Airlines no es un proyecto seguro para este año entonces ese es un análisis fundamental que yo hago de esa empresa según el contexto en el que estamos entonces ¿qué pasa? hay algo que he atravesado abajo tengo que dejar de compartir para volver a compartir ok ¿qué pasa? que además de esa de ese ejemplo que les estoy dando yo puedo fijarme por ejemplo en las criptomonedas yo puedo fijarme en cuando cuando viene un halving ya yo sé que eso es un fundamental para que suban todas las criptomonedas puedo analizar cada criptomoneda por separado según su market cap su capitalización del mercado cuánto dinero tiene invertido esa moneda cuánta confianza ha generado en en el mundo en el mercado de las criptomonedas y puedo analizar también su proyecto su white paper el contrato que me dice a mí cómo funciona esa criptomoneda para qué fue creada y quiénes la están respaldando ok entonces cuando yo veo que hay un proyecto bueno yo puedo decir bueno esto es un buen proyecto futuro yo creo que puedo colocar mi dinero en esta moneda en el caso de las acciones aquí hay algunos indicadores para el análisis fundamental otra vez la capitalización del mercado el FCF que es free cash flow el flujo de caja libre inversiones institucionales el PER y el cash flow en la siguiente diapositiva les explico qué significan todas estas cosas por ahí Kelly me está preguntando no veo el chat Kelly me pregunta qué es el halving el halving Kelly es lo que le decíamos que reducía la mitad la recompensa a los mineros de bitcoin que sucede cada cuatro años en el 2006 fue el último halving y eso hizo que se disparara el precio en el 2017 y ahora este último halving que es el que estamos viviendo ahora fue en el 2020 y estamos viendo cómo repercutió en el precio en el 2021 a eso llamamos halving cuando se reduce la recompensa a la mitad en bitcoin recompensa a los mineros ok vamos a definir todas estas cosas o estos indicadores en el caso de el análisis fundamental de acciones qué es fcf es free cash flow flujo de caja libre es una medida de cuánto dinero en efectivo genera una empresa ok este de manera de después de contabilizar los gastos de capital como edificios o equipos este efectivo se puede utilizar para la expansión del negocio el pago de dividendos la reducción de deuda u otros propósitos entonces por ejemplo yo podría analizar el flujo de caja libre de Tesla ah bueno Tesla está vendiendo pero además de que vende mucho ellos pueden expandir su negocio no solamente se dedica a la creación de 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 autos eléctrico sino que también tiene un otra rama que es toda la energía no convencional digámoslo así ok una rama de energía no convencional entonces eso hace que Tesla tenga distinto digamos un negocio mucho más expandido un mercado distinto que puede hacer que la empresa crea mucho más a futuro que es institutional ownership es propiedad institucional cuando a mí me sale una noticia de grandes instituciones o bancos o fondos mutuos administradoras de fondos de pensiones como lo son aquí las AFP que deciden invertir ok deciden invertir en en esa empresa o en esa acción entonces ya yo sé que es una acción segura porque ¿qué es lo que pasa? todos estos fondos mutuos compañías de seguro firmas de inversión fundaciones privadas bancos este apuestan a ganar tienen traders que son profesionales y ellos no van a meter el dinero en algo que sea inseguro entonces cuando hay inversión institucional quiere decir que ya esa empresa es segura y se sabe que o sea de algún modo mucha gente está confiando en ella y que lo más probable es que vaya en aumento no solamente no solamente ballena y un Navy si se puede decir que todas las inversiones institucionales son ballenas si se puede decir eso pero hay ballenas que no son inversiones institucionales una ballena que no es inversión institucional Elon Musk por ejemplo el hombre más rico del mundo él es una ballena porque tiene mucho dinero pero no es inversión institucional porque no no es un trader profesional entonces él puede mover el mercado a su a su antojo pero él no lo hace eh profesionalmente no lo hace éticamente a veces ni siquiera es ético Elon Musk este él él se divierte con nosotros publica un twitter de lo que sea pompea Dogecoin entonces la gente compra Dogecoin después queda atrapada o sea de verdad que Elon Musk se burla se burla de todos nosotros entonces no es inversión institucional como tal pero si es ballena si se entendió la diferencia entre ballena e inversión institucional sale un cuadro negro en el medio de la pantalla es a mi o ya va vamos a voy a dejar de compartir pantalla otra vez y volver a compartirla no sé que que habrá sido eso ok ok ahora vamos con el PER que es el PER es el acrónimo el acrónimo de Price Earning Ratio es decir la relación de precio beneficio esto se mide sobre todo para las empresas que dan dividendos hay muchísimas empresas que dan dividendos entonces dependiendo de la cantidad de acciones que tú tengas de esa empresa te va a corresponder un dividendo que ese dividendo puede ser 0.3 dólares puede ser no sé 0.5 yo creo que el mayor dividendo que he cobrado yo fue como de un euro fue con la empresa Shell me dio esos dividendos que me parecieron buenísimos ese fue el mejor PER que yo he tenido entre mis acciones porque la acción de Shell cuesta solamente 16 euros bueno yo la compré como en 3 euros en ese momento estaba mal en 3 euros entonces imagínense que por cada 3 euros la acción me regalara un dividendo de prácticamente un euro era buenísimo o sea la relación de precio beneficio es buenísima ahí si comparamos con otra por ejemplo Apple que no es tan cara Apple cuesta 120 130 dólares este el dividendo de Apple es como 0.1 dólares entonces tú estás invirtiendo 120 dólares para tener de retorno de retorno en el dividendo solamente 0.1 dólares ya obviamente 0.2 perdón hay alguien que me hizo la corrección ahí pues 0.2 dólares entonces claro no no de 120 0.1 serían 12 dólares no 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 perdón no lo está calculando bien 1.2 el 1.2% quizás no ni siquiera ni siquiera o sea fíjate que tú enviaste 120 dólares y adquiere nada más 0.1 o sea el PER ahí es pequeñito pero obviamente no es solamente el dividendo lo que genera ganancias cuando uno invierte en acciones yo por lo menos no me fijo en los dividendos realmente yo me fijo en que la acción vaya en crecimiento entonces yo le gano más a la subida de la acción que al dividendo como tal si se entiende porque el dividendo el dividendo viene siendo como una repartición que hacen de la acción o sea cuando las empresas tienen ganancias ellos reparten entre todos sus accionistas un poquito de esa parte ya entonces yo por lo menos no me fijo tanto en el dividendo sino más bien en que la acción vaya en su vida para mí es más importante que la acción vaya en su vida a que me estén dando dividendos ¿y esos dividendos lo pagan cómo? o sea ¿en qué tiempo? depende cada acción tiene su cada acción tiene su su tiempo diferente hay algunas que la pagan trimestralmente hay otros que la pagan anualmente hay otros que lo pagan mensualmente no sé eso tienes que tú investigarlo dependiendo de la acción en la que quieras invertir tú lo buscas en investing.com entonces en investing.com te dicen cada cuánto pagan los dividendos esas empresas en investing también se saca eso de lo que dijiste de las instituciones sí en investing.com aparecen también noticias ok porque las inversiones institucionales por lo general salen en noticias a mí me dicen no sé el el banco central de Chile quiere invertir en bitcoin eso es una noticia ok entonces son inversiones institucionales pero por lo general se leen en noticias ya igual no sé no sé si investing.com tendrá una lista de las de las instituciones que están invirtiendo en tal en tal acción no lo sé si lo tendrá como tal pero si no es investing.com yo también voy a hacer la tarea y les voy a buscar alguna otra página donde puedan investigar sobre eso por último la última el último indicador digamos de este análisis fundamental de las acciones hablamos del flujo de caja ok flujo de liquidez o flujo de caja son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo dado entonces cuando una empresa tiene un flujo de caja positivo quiere decir que le entró más dinero de lo que salió ok y cuando una empresa tiene un flujo de caja positivo en el en un periodo largo es probable que esa empresa esté creciendo y vaya fortaleciendo también su su precio su valor realmente su valor ok hasta ahora alguna pregunta en esto ok 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 aquí les quería hablar un poquito de esto de las acciones para que sepan cómo analizar ahora además del análisis fundamental que es como que la parte teórica el investigar el buscar noticias el ver en qué consiste ese proyecto está el análisis técnico ok este análisis técnico estudia el comportamiento y la evolución histórica del mercado utilizando las gráficas ok ahí es en donde vale la pena aprender a analizar la gráfica y tratar de descubrir qué me dice la gráfica prediciendo futuras tendencias del precio a partir de sus movimientos pasados parte de distintos métodos o herramientas para dibujar patrones predictivos en la gráfica ok se dice que cualquier mercado es fractal se va repitiendo en la medida que pasa el tiempo entonces digamos para los analistas técnicos todos los factores que destacan en el análisis fundamental se reflejan en el precio ok hay quienes creen que todo tiene que estar en la gráfica yo particularmente no me fijo solamente en la gráfica de hecho yo no hago análisis técnico porque yo no soy trader como tal este si busco más un análisis fundamental pero me voy enfocando en los dos yo les voy a enseñar en la clase de hoy en cuanto al análisis técnico las bases importantes en las que yo me afianzo y que hasta ahora me han funcionado bien igual les voy a decir algunas de las cosas que yo no utilizo pero que ustedes pueden investigar y profundizar y a lo mejor este les sirva mejor que a mí entonces por ejemplo el conjunto o sea todo lo que es el precio en conjunto con los volúmenes de comercio las posiciones de intercambio abiertas sirven para predecir futuros movimientos por ejemplo un comerciante de bitcoin puede utilizar análisis técnico y predecir que un precio determinado que solía ser de resistencia se convertirá en soporte ahora les voy a explicar un poquito cómo leer las gráficas y qué significa eso de resistencia y de soporte yo aquí tengo una gráfica que es la gráfica del bitcoin del 2017 esta gráfica es del 2017 si ustedes ven aquí arriba les dice todas las características de esta gráfica se ve muy pequeñito lo sé pero bueno así lo da digamos el dibujo dice bits stamp bits stamp es un exchange ¿de dónde es esta gráfica? Alejandro disculpe ¿de dónde es esta gráfica? esta gráfica es de TradingView es de TradingView alguien la hizo se llama Emilio García es un chamo del que yo he aprendido mucho este chamo Emilio García ¿ok? pero lo importante no es de dónde viene la gráfica sino qué es lo que tiene esta gráfica porque esto es simplemente una parte de la historia ¿ok? él no está inventando esta gráfica esta gráfica está y ustedes pueden buscarla y pueden recrear porque está y es parte de la historia y lo podemos ver cualquiera de nosotros este ¿qué dice esto? esta es una gráfica de Biestam que era en ese momento uno de los exchange más importantes en el 2017 y es la gráfica del Bitcoin versus el dólar en temporalidad de una semana ¿ok? y aquí está desde el 11 de julio del 2016 el 11 de julio del 2016 fue la fecha del halving de lo que fue el penúltimo halving antes del que estamos viviendo ¿ok? a partir de ese momento a partir del 11 de julio hubo cinco correcciones importantes hasta llegar al precio máximo que fue de 19.700 dólares casi 20.000 dólares en algunos exchange llegó hasta 20.000 entonces fíjense lo siguiente desde el 11 de julio que fue el momento de halving ya ahí empezó a verse el alza en el precio del Bitcoin inicialmente estaba alrededor de los 720 dólares ya para diciembre del 2016 o enero del 2017 no entiendo por qué sale esto por ejemplo entonces entre diciembre del 2016 y enero del 2017 vamos a salir y volver a entrar ya va ok ahí 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 entonces como les decía entre diciembre del 2016 y enero del 2017 ya había llegado al precio aproximado de 1.200 dólares estaba en 720 inicialmente y ahí iba por 1.200 cuando llega el 2017 continúa la subida y aquí tiene otra corrección del 34% aquí corrigió 34.49% aquí corrigió otra vez 34.49% aproximadamente siguió la subida y me dice la temporalidad aquí abajo no veo ahora donde sale como ya va ya va déjenme leer aquí la temporalidad para junio aquí me dice junio julio del 2017 ya estaba el precio alrededor de los 3.000 dólares era el máximo hubo otra corrección en este caso del 37% la corrección del Bitcoin después de esa corrección siguió la subida hasta los 5.000 dólares corrigió otra vez 39% casi 40% de corrección y yo yo vine conociendo realmente el Bitcoin lo vine conociendo más o menos para esta fecha entre octubre noviembre del del 2017 donde ya el precio estaba alrededor de los 7.000 dólares ya había llegado a 8.000 casi corrige un 24% acá para después explotar hasta los 20.000 dólares que llegó en diciembre del 2017 eso fue un 19 de diciembre del 2017 que llegó hasta el precio más alto ya a partir de ahí empezó una corrección que llegó hasta el 80% desde 20.000 dólares prácticamente bajó hasta 3.000 dólares entonces ¿por qué estamos analizando esta gráfica? porque lo que se está viviendo hoy más o menos está respetando este mismo comportamiento ok déjenme ver hay alguien que escribió el chat que escribieron aquí el chat vamos a ver que me escribió el chat me dice yo llegué a comprar bitcoin a 400 dólares imagínate y pero los vendiste a pérdida o le ganaste 100 dólares y después los vendiste ¿qué hiciste con eso Jesús? compraba y vendía imagínate que tú hubieses comprado un bitcoin en 400 dólares y no lo hubieses vendido nunca un bitcoin a 400 dólares ahorita estaríamos hablando de 40.000 dólares porque está bajito 50.000 porque todavía están en 50.000 porque está bajito pero para el final del año probablemente se conviertan en 100.000 dólares invirtiendo solamente 400 dólares ¿ya? de esos que se me hubiese olvidado la clave de Coinbase imagínate hay gente que lo dice Juego Jesús pero hay gente que le pasó así no en Coinbase sino en algún otra chain que nunca se utiliza hubo gente que tenía no sé 10 20 dólares ahí tirados que se lo olvidaron y entonces cuando revisaron ahora su cuenta esos 20 dólares se habían convertido en 3.000 dólares no era en BTC obviamente era en otras monedas pero imagínense que eso pasara es como encontrarse un dinero olvidado en la chaqueta pero 3.000 dólares buenísimo ok chicos ahora la gráfica que estamos viendo ahora es la gráfica de este año ok a partir de el 21 de mayo del 2020 que fue el día donde se hizo este último halving ok a partir de ese día ya hemos tenido algunas correcciones fíjense por ejemplo la primera corrección aquí fue del 21% estamos hablando de septiembre del del 2020 ahí más o menos en ese momento bueno ya entré como en agosto pero yo en agosto solamente estaba invirtiendo en acciones yo no estaba yo no estaba invirtiendo en criptomonedas en agosto me había alejado un poco de las criptomonedas cuando viene esta bajada en septiembre octubre ahí fue cuando yo aproveché y empecé a invertir en criptomonedas otra vez fíjense estas subidas y más o menos a ver vamos a ver la fecha aquí dice diciembre sé que tengo muchas cosas aquí atravesadas diciembre de el 2020 o enero del 2021 ya estamos teniendo dos correcciones importantes aquí hubo una del 16% y aquí hubo otra de el 30% por debajo ya fíjense que estas correcciones son importantes pero no son igual de de drásticas digámoslo así que las que se dieron en el caso de del 2017 porque en el 2017 hablamos de correcciones de hasta de hasta 39% obviamente también tenemos que fijarnos que esta gráfica no está en la misma temporalidad aquí esta gráfica está en un día ok la que vimos anteriormente estaba en una semana entonces eso puede ser que afecte en esos porcentajes de correcciones pero indudablemente estamos viendo que se va siguiendo digamos un patrón en el que corrige pero después de que corrige vuelve a niveles más altos de lo que estaba antes y así va corrige pero luego vuelve a niveles más altos corrige pero vuelve a niveles más altos y así sucesivamente si yo comparo el tiempo total que tardó ese bull run del último halving del 2017 fue desde julio del 2016 hasta diciembre del 2017 estamos hablando ahí de 17 meses en total ok un año y cinco meses es decir entonces si mantenemos ese mismo comportamiento de hace de hace cuatro años lo trasladamos hasta hoy sería desde el 21 de mayo calculamos los 17 meses y estaríamos terminando a ver mayo junio julio agosto septiembre octubre de este año para octubre de este año estaríamos terminando el bull run ok en ese momento muchachos cuídense todos cobren sus ganancias porque ahí si se puede venir una corrección de hasta el 80% en bitcoin y en las en las altcoins podría corregir un poco más más tarde ok alguna duda hasta ahora con esto no ok fíjense que en esta gráfica yo solamente me estoy enfocando obviamente en los prensos dígame que es el bull run o sea estás hablando de halving y bull run la temporada alcista bull run es temporada alcista así mercado alcista ok ajá y en esa gráfica pero por eso ¿por qué hablas de 17 meses si hay espacios donde hay bajada que es o sea la bajada es la drástica la bajada es la corrección y sigue subiendo es una corrección es una corrección para seguir subiendo exactamente es una corrección para seguir subiendo entonces todavía a pesar de que baja seguimos en temporada alcista es decir a pesar de que estamos aguantando las balas en algún momento va a subir va a subir por encima de lo que lo compramos eso es lo que quiere decir Alejandro exactamente mientras estemos mientras estemos en temporada alcista las correcciones son para seguir subiendo puede ser que sea hasta octubre puede ser que sea un mes menos ok no lo puedo decir a lo mejor hay gente que piensa que esto no se va a acabar nunca el Bullroom pero no eso sí no lo no creo que venga así ahí dice ¿cuándo es que termina en mayo del 2022? no estoy diciendo que si se cumple el mismo tiempo que hace cuatro años estaría terminando en octubre del 2021 ahí terminaría la temporada alcista ok si se cumple el mismo tiempo como les digo yo no les puedo decir que va a ser esa fecha no les puedo decir no creo que va a ser el 20 de octubre del 2021 no no les puedo dar una fecha exacta ni el mes ni el año ni nada o sea yo les estoy dando tú lo que estás es comparando el último halving con el halving actual más nada exactamente más nada ustedes no me crean en mí ustedes hagan su propio análisis y prepárense prepárense por si acaso viene una bajada antes de octubre antes de octubre no cada cuatro años es o sea se da no por fecha sino por número de bloques producidos digamos o sea dependiendo de cuántos mineros estén trabajando esa fecha puede adelantarse o puede extenderse un poco más ok porque el halving sucede según números de bloques no me acuerdo cada cuántos bloques creo que es cada 140.000 bloques de bitcoin no estoy seguro no me acuerdo ahorita pero es según el número de bloques producidos cuando llegan a 140.000 bloques por darte un ejemplo ahí se producen ahora la mitad de lo que o la recompensa ahora es la mitad de lo que se producía y así va al principio era no sé 100 bitcoin al día luego la recompensa bajó a 50 bitcoin al día luego bajó a 25 luego bajó a 12,5 en este momento ya estamos en 6,25 de producción no sé cada cuánto tiempo ya lo importante es que va reduciéndose a la mitad pero y eso por qué pasa o sea no termino de entender la razón de eso está en el white paper de bitcoin la persona que inventó el bitcoin lo hizo con la intención de que no fuese inflacionario que fuese un bien que produce limitadamente entonces cuando ese halving llega cuando la recompensa se reduce a la mitad eso hace que la oferta se reduzca y por lo tanto la gente si va a comprar tiene que comprar lo que existe y eso hace que el precio suba va a llegar un momento cuando llega al máximo que es 21 millones de bitcoin en el 2140 va a llegar al máximo ya no se van a producir más bitcoin entonces el precio va a ir solamente en aumento y ahí va a ser mucho más difícil que haya una corrección si se entiende si más o menos entonces eso no habrá alguna noticia alguna cuestión que que hagan unas correcciones con respecto a las noticias pues mira yo voy a bitcoin entonces ellos van a hacer ok pero eso eso es parte del análisis fundamental las noticias te influyen en el análisis fundamental pero no es al halving o sea el halving no tiene nada que ver con las noticias el halving es matemática eso es solamente matemática la gente tiene su maquinita de bitcoin conectada y cada cuatro años aproximadamente cada cuatro años se va reduciendo a la mitad esa producción no tiene nada que ver con las noticias eso sucede eso sucede es matemático está diseñado matemáticamente así si esa matemática se da antes lo hacen antes o si se reduce después lo hacen después exactamente lo que puede es tardarse un poquito más un poquito menos pero es matemática va a suceder ¿ya? ¿qué dice? María Angélica pregunta según San Google dijo que era 12 y 13 de mayo del 2020 bueno ese fue el día del halving María Angélica no sucedió en el 2021 sucedió el 21 de mayo del 2020 aquí está no estoy seguro déjenme buscar yo lo había anotado aquí la fecha lo que estamos lo que estamos teniendo ahorita María Angélica es una corrección no el halving correcto correcto yo pensé que todas esas correcciones eran parte del halving no 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 más bien lo que es parte del halving es la temporada alcista la temporada alcista es lo que viene con el halving ¿ya? obviamente estas correcciones que estamos analizando ahora están dentro de la temporada alcista es decir corrigen para después seguir subiendo este según la fecha que tengo aquí anotada el halving fue el 11 de mayo del 2020 ¿ok? esta gráfica está a partir del 21 de mayo ahí hay un pelón no sé a lo mejor el 11 de mayo está aquí San Google no se equivocó sí fue el 11 de mayo del 2020 son fechas aproximadas igual chicos por unos días no nos vamos a matar aquí me dice entonces Guzma entonces ¿por qué dicen que Bitcoin llegará aproximadamente a 100 mil en diciembre? es contradictorio si quizás en octubre viene una gran baja Guzma las noticias mienten este no se dejen guiar de todas las noticias las noticias pueden decir que Bitcoin va a llegar a 500 mil dólares y sí puede ser que llegue a 500 mil dólares pero no sabemos cuándo hay gente que dice que Bitcoin va a llegar a 100 mil en diciembre pero probablemente no llegue en diciembre sino que llegue en octubre o llegue en septiembre no sé o no llegue llegue en febrero o puede que llegue en febrero pero no creo porque si ya cuando termine la temporada alcista o sea si llegara en febrero quiere decir que la temporada alcista no terminó en octubre sino que terminó en febrero eso puede pasar sí puede pasar entonces lo que les digo es que no se no se enfoquen en las noticias como que con los ojos cerrados no van a decir que dijeron que el Bitcoin llegaba a 100 mil dólares entonces no importa yo compro porque el Bitcoin va a llegar a 100 mil dólares eso de que el Bitcoin llegaba a 100 mil dólares lo estaban diciendo desde hace cuatro años desde hace cuatro años estaban diciendo que no paraba en 20 mil sino que iba a seguir a 100 mil entonces hubo gente que compró Bitcoin a 20 mil dólares creyendo que iba a seguir subiendo hasta 100 mil de una vez y no esa gente que compró Bitcoin a 20 mil tuvo que aguantarse la bajada cuatro años para apenas ahorita tener ganas ya entonces mucho cuidado con las noticias no no se dejen influenciar 100% con las noticias vayan con mucho cuidado 100% hasta ahora chicos solamente hemos visto la gráfica digamos correspondiente digamos como si fuese una gráfica de matemática en el plano XY donde el eje X que es el eje horizontal me dice el tiempo en este caso los días que han pasado y en el eje vertical tengo los precios a los que está en ese momento el Bitcoin digamos entonces aquí en mayo estaba en 9288 dólares y hoy bueno esto no fue hoy esto ya fue hace unos días había llegado hasta 56 mil 60 mil dólares había llegado después y después vino esta corrección entonces ahora vamos a entender cómo funciona esto de la de la japonesa que fue una de esas preguntas que me hicieron desde el principio Alec ¿cuánto dura aproximadamente el halving? 17 meses 17 meses duró el no ya va ya va ya otra vez la pregunta ¿cuánto dura cuánto dura aproximadamente un halving? cada cuatro años se hace cada cuatro años pero ese tiempo de bajón drástico o de corrección o no sé cómo se llama ¿cuánto dura? 17 meses según el tiempo que no es bullroom ¿cómo? el bullroom el bullroom duró ¿cuánto tiempo dura lo que no es bullroom? a lo que no es bullroom sería hablar desde desde el 17 de diciembre desde desde diciembre del 2017 hasta ponle a ver julio del 2020 todo ese tiempo no atrás a la gráfica porfa a ver lo que no es bullroom eh Fernando lo que no es bullroom es desde este último pico de la de esta gráfica anterior desde este último pico que estamos hablando de diciembre del 2017 ¿ok? hasta donde empezó este ahora que fue en mayo del 2020 eso es lo que no es bullroom que es lo que no muestra esta gráfica ¿sí se entiende? yo me imagino que esa es la temporada bajista entonces la temporada bajista exactamente el mercado bajista estamos hablando de casi tres años de 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 mercado bajista ¿ok? donde los precios son bajos los aquí está el bitcoin en 9000 dólares pero antes de eso el bitcoin pasó muchísimo tiempo en 3000 dólares 3200 3200 3500 llegaba a 7000 volvía a bajar a 3000 volvía a bajar a a 3500 y ahí se mantuvo durante tres años ajá pero con este auge de del del bitcoin o las criptomonedas porque no todas las o sea en ese tiempo vamos a hablar de esos tres años no todas las criptomonedas tienen la misma filosofía o del bitcoin eso se supone que haría que cambien ¿cómo que cambien? o sea que no dependen tanto de cómo fluctúa el bitcoin quiero decir llegará un momento donde eso suceda sí llegará un momento donde eso suceda pero no sé si es ahora no sé si es ahora porque ahora es por reputación básicamente sí pero ¿qué pasa? por ejemplo en el 2017 quienes compraron bitcoin eran personas así como ustedes así como yo se interesaron en bitcoin entonces era fue una tendencia fue un trending topic en Google y en Twitter todo el mundo hablando de bitcoin en diciembre del 2017 entonces ahí cada quien compró un poquito cada quien compró un poquito cada quien compró un poquito y eso hizo que se subiera muchísimo los precios a diferencia de este año o en este este bullroom no hay tanta gente interesada ¿me escuchan bien o se escucha el perro de fondo? se escucha el perro el gato se escucha el perro vamos a esperar que tiene hambre ya ahí como que se cayó fíjense que como les decía a ver se me fue la idea ¿qué era lo que le está diciendo? pregúntaselo al perro ahorita que ahorita no hay tantas personas interesadas en comprar ok ahorita no hay tantas gracias gracias de verdad ahorita no hay tantas personas interesadas en el bitcoin sino que han habido instituciones ok hay bancos hay hay o sea hasta el año pasado no sé se estaban viendo algunas noticias que hasta en el banco de Chile yo podía comprar bitcoin entonces este esa esa mirada institucional le da otro otro nivel al bitcoin no es lo mismo que en el 2017 ya tenemos otro nivel distinto y probablemente estos últimos meses haya muchísima gente entrándole al bitcoin no como persona sino como inversión institucional entonces eso puede decirnos que el bullroom puede extenderse un poco más o pueden llegar a precios más altos de lo que esperábamos pueden significar muchas cosas pero yo les no les puedo decir que se confíen de que esto no va a bajar más mucho porque para mí va a volver a bajar ok porque son etapas del mercado son etapas que se cumplen siempre entonces vayan con cuidado no importa que entre mucha inversión institucional ustedes siempre vayan con cuidado ya aprovechen de sacarle ganancia pero también cuidando su dinero sin perder su dinero ok ahora sí vamos a hablar de cómo se leen los gráficos de velas aquí estamos hablando de las velas por lo general se ve las velas verdes y las velas rojas esto esta parte que está por encima y por debajo de la vela se le llaman mechas ok y a todo el rectángulo ok es lo que llamamos cuerpo de la vela obviamente cuando hablamos de una vela color verde es una vela alcista es decir el precio de apertura empezó aquí abajo en el cuerpo de la vela ese precio de apertura fue oscilando hacia arriba y hacia abajo ok puede llegar a su precio máximo que es lo que me indica aquí la mecha arriba este es el precio máximo puede llegar a su precio mínimo que es lo que me indica la mecha aquí debajo y al final del periodo que puede ser un minuto puede ser cada cinco minutos pueden ver la gráfica ustedes cada hora cada semana cada mes ok al final de ese periodo está el cierre obviamente siempre que el cierre sea mayor que la apertura la vela va a ser verde eso es lo que me indica una vela verde que el cierre fue más arriba que la apertura ¿se entiende eso? o hay alguna duda ahí bueno yo lo entiendo ok ahora ¿cuándo una vela es roja? cuando obviamente ya después de que cierre la vela anterior hay alguien preguntando en el chat ¿cada cuánto reviso yo las gráficas? no sé por qué no me abre la esquina de la computadora pregunta Guzma ¿cada cuánto revisas tú las gráficas? ejemplo el índice de divinidad este a ver depende Guzma depende si es Kelly cada ratito cada ratito todo es relativo todo es relativo o sea obviamente yo puedo revisar las gráficas en QuanFury pero la gráfica de QuanFury no es no es bonita digamos no es como como que yo me pueda confiar 100% de esa gráfica la gráfica de QuanFury me ayuda como que ubicarme un aproximado ahí y poner alguna posición pero si yo quiero hacer algo mejor algo no sé como que más estudiado me voy a traer en view y no lo hago mucho no lo hago muy seguido casi nunca me pongo yo a trazar las líneas así como como lo hizo Fernando que pasó no sé si fue ayer o hoy que pasó una gráfica con unas líneas yo casi nunca me pongo a trazar bien no es lo mío yo no soy yo solamente invierto y me cuido ok este es que eso lo hice eso lo hice básicamente porque el video ese que enviaron el carajo dijo que que tenía un piso muy fuerte un soporte muy fuerte de los 43 claro y lo que lo estoy buscando no se veía claramente en realidad claro te vas a dar cuenta Fernando que cuando hablan de soporte no es trazando una línea en diagonal ok no es una línea de tendencia el soporte es un piso es horizontal ese es el soporte y ahorita se lo voy a explicar ah ya este entonces como te digo Guzman yo no soy trader y no me gusta que ustedes piensen que yo soy un trader profesional no 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 yo soy un inversor yo meto mi platica mis ahorros los pongo ahí y trato de hacerlos crecer no estoy estudiando gráficas de que no que están matándome o que voy a hacer un video de YouTube explicándole a ustedes todo lo que es la gráfica no yo lo que estoy haciendo es dejando mis ahorros ahí un tiempo de manera que cuando yo los vaya a retirar tener un poquito más de lo que tenía antes más nada aplicándoles porcentajes de riesgo y más nada exactamente calculando mis riesgos para no perder la plata y entendiendo o sea porque necesariamente tengo que entender en qué estoy invirtiendo en qué estoy emitiendo mi plata yo no metería mi plata en algo que no entiendo nunca lo haría voy a tener que sacarla de config o tener que estudiar un poquito más cualquiera de las dos sirve cualquiera de las dos sirve este entonces como les decía aquí estamos hablando de una vela marxista ya va ya va muchachos ya regresé se fue el profe podemos hacer el orden no tiren los papeles ahí va ajá disculpen la interrupción chicos ok decíamos entonces que el esta es una vela marxista porque el precio de apertura está por debajo del precio de cierre cuando se cierra una vela inmediatamente en ese mismo precio de cierre empieza la otra vela entonces supongamos que aquí cerró y empieza esta otra vela que me indica la apertura pero si esa vela se va hacia abajo el precio va oscilando aquí me da el precio máximo otra vez la mecha de arriba me da el precio máximo aquí debajo me da el precio mínimo otra vez pero obviamente en esa oscilación cuando llega el precio de cierre se marca el final del cuerpo de la vela entonces estamos acostumbrados a ver las velas verdes como alcista y las velas rojas como bajistas pero yo en realidad no me fijo en el color de las velas yo simplemente sé que donde que donde abre el de donde abre el precio de la de la vela ok donde donde cierra la anterior abre la siguiente y si la apertura está por arriba del del precio del cierre quiere decir que la vela fue bajita y si el precio de cierre está por encima de la apertura quiere decir que la vela fue alcista si se entiende esto resumen apertura y cierre está claro y las mechas o sea apertura y cierre es el precio de apertura y cierre y la mecha es el máximo y el mínimo valor durante ese tiempo durante ese tiempo exactamente en la fluctuación porque siempre el precio está fluctuando entonces en esa fluctuación tú tienes el precio mínimo y el precio máximo eso es todo pero el cuerpo no es yo en un momento pensé que era algún promedio o algún algún porcentaje no es apertura y cierre es decir supongamos que la vela abre en este minuto vamos a hacer una vela de un minuto entonces tú calculas el precio en este minuto tal cual entonces cuando tú empiezas ese minuto ahí te da la apertura entonces de repente el precio subió hasta aquí y después bajó otra vez hasta aquí y después se quedó cerquita del precio de apertura pero de repente cuando ya va a terminar ese minuto cuando ya va a terminar sube otra vez y en vez de cerrar hasta arriba cerró aquí tal terminó el minuto cuando termina el minuto ahí te marca el cierre y se abre otra vez el nuevo minuto ¿y para qué sirven las mechas entonces? ¿para qué sirven las mechas? el punto máximo y el punto mínimo las mechas son variantes de la misma situación de la moneda las mechas son porque se tienen la mecha te dice hasta dónde está fluctuando ok hay algunos patrones que son de indecisión Fernando por ejemplo si una vela no tiene un cuerpo definido digamos en este caso las dos velas están iguales pues fue como que las dimueyo pero si una vela no tiene un cuerpo definido sino que no tiene no sé no tiene cuerpo sino que tiene solamente mecha o la mecha larga hacia abajo y después la mecha cortica arriba o no tiene mecha hacia arriba ahí hay un patrón de indecisión ok dependiendo de la forma de la vela tú puedes también interpretarla a ver hacia dónde se va a mover el mercado cuando hay una vela una mecha muy larga hacia abajo eso por lo general indica que el mercado va a seguir subiendo ok como como cuando la mecha es muy larga hacia abajo eso indica que la siguiente vela va a ir en subida ok cuando la mecha es muy larga hacia abajo la siguiente vela es en subida o cuando la mecha es muy larga hacia arriba la siguiente vela es hacia abajo eso es lo que pasa porque porque la otra vez que eso no es así o lo que pasa es que solo te voy a decir un extracto que quizás fue lo que me quedó pero había un tipo, estaba viendo un gráfico de eso donde explicaba y donde hay varias velas en roja consecutivas obviamente hacia la baja el tipo decía que ahí no era, o sea, además que obviamente ahí va la baja era que se estaban comprando algo así decía entonces era como para mostrar el punto del cambio, algo así acuérdate que cada vela es en un periodo de tiempo exactamente la vela depende del periodo de tiempo que tú estés eligiendo, digamos, para para analizar el gráfico tú puedes analizar el gráfico cada minuto puedes analizarlo cada 15 minutos cada media hora cada una hora cada cuatro horas hay distintas temporalidades y esas temporalidades también te ayudan a ver el gráfico lo que yo sugiero cuando ustedes vayan a analizar el gráfico primero analizarlo en la temporalidad más alta un día, cuatro días ok si pueden ver el histórico también, no sé de un año completo o de los cinco años que tiene la moneda ahí ustedes tienen una idea de qué tan arriba están con respecto a la historia de esa moneda si ustedes ya ven que están en el alta en high ya están invirtiendo en mal momento ok entonces no busquen una moneda que ya pasó su alta en high con respecto a hace cuatro años ya que fue lo que pasó ahora en cuánto yo creo que invertir en cuánto en veinte dólares ya es más alto que su que su precio más alto en los últimos en su última historia entonces ya es peligroso invertir en ese momento entonces primero analicen la gráfica con la mayor temporalidad posible y poco a poco van reduciendo la temporalidad para poder ver más o menos un precio de entrada aceptado ¿ya? ahora vamos a ver qué son los soportes y las resistencias los niveles de soporte y resistencia pueden ser puntos de inflexión identificables o áreas de conjección o niveles psicológicos ok fíjense esta es una gráfica cualquiera yo no sé de qué es esta gráfica es un ejemplo nada más en esta gráfica ustedes ven que hay precios donde la gráfica como que rebota ok aquí rebotó venía en bajada chocó contra un piso rebotó pero después siguió en bajada entonces hay algunos algunos precios que son como eh un nivel no no tiene que ser un precio exacto ok tiene que ser un nivel donde la la moneda por lo general eh eh se detiene y cambia su tendencia es decir si estaba bajando choca con el piso y ahí empieza a subir ok a eso es lo que llamamos soporte entonces dice se encuentra un soporte cuando el precio de un activo frena su descenso para entonces empezar a subir esto se debe a que la fuerza de compra supera la fuerza de ven ok ¿qué significa esto? esta esta moneda o este activo estaba a un precio alto cuando las monedas están a un precio alto se supone que hay que vender cuando ustedes vean un mercado muy alto lo ideal es vender cuando está alto entonces todo el mundo empieza a vender empieza a vender empieza a vender hasta que llega un momento donde está a un precio atractivo digamos para comprar cuando ya bajó suficiente está a un precio atractivo para comprar y yo digo ah bueno ahora es momento de comprar cuando ya muchas personas quieren comprar ahí es en donde se crea ese soporte cuando hay un precio atractivo para comprar se crea un soporte estable y eso hace que ya deje de bajar el precio sino que a partir de ahí empiece a subir ¿se entiende un poco lo que significa este soporte? ¿alguna duda aquí? si se entiende pero para qué sirve o cómo se determina Alejandro y cómo haces tú para calcular ese soporte por ejemplo porque tú viendo los gráficos tú ves los order book vas viendo lo que están vendiendo y lo que están comprando pero no ves todo el límite ¿cómo pudiese uno saber que hay gran cantidad de personas con órdenes abiertas que no se han ejecutado en un precio más bajo por ejemplo? claro yo no veo por lo menos el order book yo no lo veo este yo lo que veo es el comportamiento histórico de la moneda ¿ok? por ejemplo en el caso del bitcoin si tú te fijas en la gráfica histórica vamos a vamos a verlo no sé si vamos la gráfica de este año vamos a ver solamente la gráfica de este año para analizarlo un poco la que les mostré hace unos minutos aquí está ok fíjense por ejemplo en el caso del bitcoin esta es la gráfica del bitcoin solamente de este año no es histórica es solamente de este año pero está en temporalidad de un día ¿qué pasa? esta línea roja que está aquí funciona como un buen soporte ¿por qué es un buen soporte? porque me sirvió en la en la subida me sirvió primero como resistencia fue un techo cuando llegó ahí el precio se devolvió y después de que se devolvió entonces subió rompió esa resistencia y cuando ya el precio rompe la resistencia ahora se convierte en soporte porque el soporte es un piso realmente entonces ¿qué pasa? ahí está el soporte y ya yo veo que lo ha testeado varias veces lo ha como probado digamos se devuelve y ahí lo frena lo volvió a subir después volvió a bajar pero lo vuelve a frenar y lo vuelve a subir y en esta bajada ya vimos que ahí fue donde rebotó realmente el bitcoin estamos hablando de los 47 mil dólares 47 mil 900 está aquí ese precio ese precio rojo 50 mil 48 mil dólares aproximadamente ¿ya? si nos ponemos a ver en esta bajada el bitcoin primero se había frenado en 48 mil 500 que yo lo estaba esperando un poquito más abajo este se me frenó antes y no no me agarró la orden este y después en la segunda bajada llegó a 47 mil 100 47 mil 100 Fernando no estoy seguro si ajá si lo digo y creo te voy a creer 47 mil 100 pongámosle entonces eso donde el precio rebota ahí eso es un soporte importante obviamente no es exacto no es que sea 47 mil 100 y siempre va a rebotar en 47 mil 100 es un nivel un nivel que puede ir de 47 mil a 48 mil entonces ya yo sé que en esa zona va a rebotar le va a costar bajar pero cuando rompe ese soporte quiere decir que va a bajar hasta el siguiente soporte ¿ok? entonces por ejemplo si esto perdiera el soporte de los 47 mil dólares la siguiente bajada iría hasta este soporte que está aquí que es que es los 40 40 mil dólares ¿ok? 40 mil 40 mil 800 que es lo que yo le digo 41 mil dólares más o menos o podría llegar a la que está un poquito más arriba que es entre 43 y 44 mil dólares 44 mil dólares aproximadamente esos funcionan como líneas de soporte no es ahí es donde dice pánico ¿no? ¿perdón? ahí es donde dice pánico donde dice pánico exacto si se rompe este soporte si se rompe este soporte de los 40 mil dólares o los 39 mil dólares ya eso es pánico de verdad si se llega a romper ese soporte de los 40 mil dólares nos iríamos rumbo a los 28 mil y ya eso es pánico ya eso es chao nos fuimos Alejandro ¿ah? no escucho no escucho que que estas líneas se miden en función a donde termina la mesa la mesa no te escucho te dejé de escuchar Kelly no sé repito otra vez las líneas las líneas se toman de partir de qué que las líneas del soporte son las mechas no no son las mechas o sea las líneas o sea obviamente todas todas estas estas velas tienen mechas tú puedes ver ahí las mechas de todas esas velas el soporte es la línea horizontal donde se frena esa bajada ok o donde empieza subir también donde cambia de bajada a subida eso es un soporte no te escucho María Angélica creo que le está tapando el micrófono pero ese soporte te termina donde termina la colita de la mecha en la mecha en la mecha pero como te digo no es un precio exacto María Angélica no es un precio exacto no es que 47.100 ahí no es una zona que puede estar rondando los 500 dólares o los 1000 dólares es una zona donde donde el precio tiene una resistencia para seguir bajando a eso es lo que llamamos soporte ya y la resistencia la resistencia es un techo ok a diferencia del soporte el soporte está por debajo ok la resistencia es un techo que me evita que el precio lo rompa o que siga en su vida tan fácilmente entonces por ejemplo si yo analizo esta misma gráfica digamos histórica que es de un año realmente esta gráfica aquí yo puedo ver como una resistencia importante los 45.000 dólares aquí yo veo que pasó esta resistencia de los 28.000 la pasó como si nada no le costó ni un poquito pero cuando llegó 45.000 aquí si el techo la frenó y hizo que bajara la volvió a probar aquí hacia arriba pero la volvió a frenar y volvió a bajar después volvió a coger impulso y en el tercer intento ahí fue que lo pudo romper cuando rompe esa resistencia entonces cuando uno supera una resistencia esa resistencia se convierte en soporte si se entiende ok pero se supone que esto es como un edificio cuando cuando pasé la resistencia ahí debería ser el primer piso donde podría quedarse exactamente exactamente cuando ya tú pasas una resistencia obviamente no es que por ejemplo aquí la resistencia no es que aquí por ejemplo esta resistencia es 45.000 dólares ya supongamos que pasó la resistencia a 45.000 y está en 47 no es que vas a creer que ya está incómodo en 47 no apenas acaba de superar la resistencia entonces tú tienes que estar pendiente de que la puedes romper hacia abajo otra vez pero si ya de 47 llegaste a 60.000 que fue lo que nos pasó a nosotros pasó los 47 llegó a 63.000 entonces ya tú tienes ese soporte importante en 45 entonces obviamente no era el único soporte primero estaba el soporte en 55 que es este de aquí de arriba aquí está en 52 55 fue el primer soporte rompió el de 55 y llegó el de 52 aquí está el segundo soporte 52 rompió el de 52 se vino a los 50 que era un soporte importante porque los 50.000 dólares que yo se los dije a ustedes es un soporte no solamente en el gráfico sino que también es un soporte psicológico porque el 50.000 es un número redondo y los números redondos nos gustan a muchos entonces yo prefiero comprar Bitcoin a 50.000 que comprarlo a 49 no sé por qué es algo psicológico ¿si se entiende? entonces hay mucha gente hay mucha gente que pone sus órdenes de compra en 50.000 ¿a qué pasó? rompió el soporte de 50.000 y ahí fue cuando yo les dije si llegamos a bajar de 50.000 hay que tener cuidado porque puede seguir bajando hasta 45 entonces después de los 50.000 que es esto que está aquí marcado arriba estos son los 50.000 el siguiente soporte importante son los 45.000 si pierde los 45 es probable que bajemos hasta 40 si pierde los 40 o si pierde los 38 ahí sí vendan a pérdida porque nos fuimos hasta el subsuelo ¿ya? claro estoy viendo como ejemplo estoy viendo Litecoin que es el que creo que todos tenemos algo que ver y tiene tiene soportes en 240 que lo rompió 225 que está ahí y el otro que es lo que estábamos hablando hace rato está como en 170 ok ok yo creo que 180 es un soporte importante para Lite es un soporte súper importante el de los 180 este pero hay que verlo en una temporalidad alta alta fernando si si lo estoy viendo ahí tienes que ponerlo por lo menos en una semana en un día no no lo estoy viendo para todo el año ok ahí poco a poco se puede ir viendo yo la verdad este también tengo como que mis soportes psicológicos ahí bien marcados para mí los 180 dólares en Litecoin es un soporte importante para para frenar esa baja de verdad entonces ustedes vayan analizando eso como les digo soporte claro ese punto es importante para calcular hasta donde podemos aguantar obviamente obviamente esto es lo más importante identificar soporte y resistencia es básico muchachos básico 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 para poder entender en qué se están metiendo cuando nosotros compramos cuando compramos los Litecoin cuando compramos Litecoin este uno de los de la resistencia eran los 300 ¿no fue? cuando lo rompió los 300 que llegó a 320 315 exactamente exactamente los 300 eran una resistencia importante para Litecoin porque es una resistencia psicológica esa es una resistencia psicológica yo estaba esperando los 300 y le costó llegar a 300 le costó más de lo que yo pensaba llegar a 300 pero cuando llegó a 300 de una vez lo rompió y llegó hasta 320 330 de una vez cuando rompa la resistencia de los 330 340 dólares que es la otra resistencia que no logró romper esta vez cuando la rompa ahí la resistencia va a ser el el ATH que es 375 dólares ese es el ATH de Litecoin cuando rompa ese ATH ahí podemos llegar a 600 dólares o a 800 dólares quizás un poquito más no lo sé pero vamos ahí paso a paso cada vez que rompe una resistencia esa resistencia se convierte en soporte ¿si se entiende? si eso aquí está fíjense esta es la misma gráfica es la misma gráfica que tenemos en el ejemplo de los ya va déjeme acomodar aquí en el mismo ahora que tengo el ejemplo de los soport este entonces aquí yo puedo ver que las resistencias son los techos ahora los techos aquí si bien bajó y se regresó hacia arriba ahora aquí cuando estaba subiendo esa línea que se ve ahí frenó la subida y hace que baje ok entonces hizo que bajara hizo que bajara de repente cuando volvió a subir esa ese precio siguió siendo una resistencia y fíjate aquí la pregunta que me había hecho María Angélica María Angélica aquí se ve la mecha por encima de la resistencia ¿qué significa eso? que en ese momento el precio rompió la resistencia pero no lo aguantó como no lo aguantó de una vez lo tiró para abajo en un minuto o en menos de una hora dependiendo de qué temporalidad tenga este gráfico no aguantó esa resistencia la tiró para abajo de una vez y ahí se regresó con furia para abajo ¿ven? entonces es importante como les digo no es un precio exacto es un nivel es un nivel que puede ser un rango en esos precios un rango en esos precios entonces ahí vemos que bajó otra vez aquí tiene otra vez el techo volvió a bajar aquí quiso subir pero no pudo otra vez para abajo cada vez que se encuentra un techo que lo frena eso es una resistencia en este momento el Bitcoin está sufriendo sufriendo para romper la resistencia de los 50 mil dólares cuando les digo 50 mil dólares estamos en un rango entre 50 mil y 51 mil dólares ese rango tiene una resistencia importante cuando Bitcoin rompa esa resistencia otra vez hacia arriba ahí podemos volver a llegar a los 60 mil 65 y cuando rompa los 65 ahí sí vamos a llegar otra vez vamos a superar no sé 80 mil dólares que es la próxima la próxima resistencia psicológica que tenemos los 80 mil dólares que no es tan importante la de los 80 mil como la de los 100 mil la de los 100 mil si es una resistencia durísima para el Bitcoin porque es un número súper redondo ahí ¿se entiende hasta ahora lo que estamos viendo? ¿alguna pregunta? estoy entendiendo lo de la resistencia y lo del piso eso lo entendí lo que no entendí lo de las mechas no lo entiendo no entiendo lo de las mechas en el gráfico por lo menos el Bitcoin porque todas están pegadas yo no entiendo las mechas fíjate Guzma aquí hay una mecha aquí hay una mecha hacia abajo ves esta vela roja este es un velón rojo que se ve aquí grandote y debajo está la mecha prácticamente del mismo tamaño que esa vela ¿qué me dice esa mecha? esa mecha me dice que a pesar de que el precio abrió aquí arriba bajó demasiado ahí bajó demasiado el precio pero no cerró en ese punto sino que subió y se quedó en el medio exactamente de repente se recuperó y cerró en el medio ya no sé si esto es en un minuto puede ser que sea un minuto puede ser que sea una hora puede ser que sea cuatro días no sé en qué temporalidad está este gráfico pero lo importante es que yo veo el precio de apertura es aquí arriba bajó hasta este precio mínimo esta mecha me da el precio mínimo y el precio de cierre me lo da aquí a la mitad ahí fue cuando terminó esa vela para iniciar donde ustedes ven este precio de cierre ahora inicia el precio de apertura de la siguiente vez ahora ¿sí se entiende Guzmán? clarito dice Yusney no sé si fue ahora o fue ese tiempo aquí aquí Guzmán dice lo puedes explicar con el gráfico de BTC que hay tantas velas que me confundo lo que pasa es que en las velas están unas llenas y otras vacías entonces las vacías son las que van en pérdida llenas son las que van ganando no entendí esa referencia o sea porque no sale no sale verde ni sale roja pues salen unas que están como llenitas gordas no sé cómo decirles y otras que tienen huecas hay una chiquita una más grande eso es en Juan Fury en Juan Fury en Juan Fury no las diferencia en color como les digo no las diferencia en color entre verde y roja sino que les da una que está llena y otra que está sin color como hueca en Juan Fury la blanca en Juan Fury la blanca son verdes y la y la rellena o naranja son son la roja no sé no sé de verdad que no veo yo no veo Juan Fury el gráfico de vela nunca lo he o sea si lo he visto alguna vez no lo estudio como les digo ustedes no se enfoquen en el color no se enfoquen en el color enfóquense en el precio de entrada cuando ustedes ven el precio de cierre por ejemplo de esta vela roja aquí está el precio de cierre abajo donde cierra ese empieza la otra automáticamente donde cierra empieza la otra donde cierra esta empieza la otra a la derecha donde cierra esta empieza la otra a la derecha donde cierra empieza la otra y así va donde cierra empieza la otra y así siempre va a ir así ¿si se entiende? ¿ya? sí no vean el color porque o sea ustedes al final pueden configurar los colores como ustedes quieran yo por lo menos he visto gráficos en blanco y azul por darles un ejemplo ustedes pueden poner los colores que ustedes quieran en esos gráficos lo que pasa es que las ballenas les gusta ponernos el gráfico en verde y en rojo porque el verde nos hace pensar que es buen momento para comprar pero es lo peor que pueden pensar ustedes si ustedes están comprando en verde es lo peor que están haciendo ustedes tienen que comprar cuando están en rojo tienen que comprar cuando están en rojo y se vende cuando están en verde eso es lo que tienen que hacer comprar en rojo vender en verde ok además de eso que les gustan las ballenas de que nos confundamos con los colores es importante que ustedes entiendan estos once pasos que es lo que se repite todos los días en este mundo ok así es como las ballenas nos quieren quitar el dinero a nosotros y si nosotros sabemos que es lo que hacen las ballenas para quitarnos el dinero podemos prepararnos para que no nos los quiten ok lo primero es ya identificamos lo que es un soporte y lo que es una resistencia lo primero es cuando el precio se haya sobre un soporte relevante un soporte importante la ballena compra lentamente es decir el precio está bajito ahorita la ballena está comprando porque el precio está bajito está en 49 está comprando lentamente esto es un soporte relevante luego de que compra ok ya el precio está fuertemente comprado ya ellos tienen bastantes posiciones de eso engaña a los peces que somos nosotros para que quieran vender sus acciones entonces como nos están engañando a lo mejor nos dicen que va a seguir bajando pero es mentira y lo que hace es subir que hacemos nosotros nos asustamos y empezamos a vender las acciones vendemos todo aunque sea pérdida porque esto va a seguir bajando entonces me asusta yo vendo todo cuando yo vendo todo el precio sigue bajando si el precio sigue bajando la ballena va a comprar barato ok la ballena compra barato y todos los peces nos quedamos fuera del mercado porque yo dije no yo voy a vender porque voy a perder la ballena me asustó yo vendí todo porque voy a perder y resulta que ella compró más barato y ya yo estoy fuera del mercado cuando ya yo estoy fuera del mercado como estamos sobre el soporte el precio ahora empieza a subir porque es lo normal estamos en un soporte tocó el tocó el soporte lo que hace es subir rebota entonces cuando empieza a subir ahora claro al sacarnos al sacarnos a nosotros del mercado ya no hay nadie que venda exactamente ya no hay nadie que venda y ellos ahí compran ahí compraron y hace que el precio suba cuando empieza a subir entonces provoca en los peces miedo a perderse la subida pues ya uno se da cuenta merga yo vendía perdí abajo ahora está subiendo tengo que tengo que comprar porque está subiendo entonces ahí hay un poco de fondo no me quiero perder la subida compro y ya estoy comprando más alto de lo que habían comprado ellos porque ellos compraron bajito ahora dice entonces los peces compramos apresuradamente lo que hace subir mucho el precio como todos compramos apurado ya estamos comprando arriba y el precio sigue subiendo ahora ya como el precio subió las ballenas obtienen beneficios con las acciones que habían comprado más abajo que nadie ellos habían comprado bien bajito ahora que el precio se acerca a una resistencia relevante ok supongamos que pasó los 50 mil ahora está llegando a 63 mil que es la resistencia donde habíamos llegado antes entonces ahí ellos tienen que vender si ellos tienen que vender entonces lo que hacen es provocar en los peces una sensación de avaricia ellos le dicen no va a seguir subiendo vamos a llegar a 100 mil de una vez estamos en 60 mil vamos a llegar a 100 mil y hacen que se tire un mechón hacia arriba pum y los peces dicen me voy a perder esa subida tengo que meterle más plata ahora para ganar más porque ya yo le gané desde 50 hasta 60 le gané bastante pero no como va a subir de 60 a 100 yo le voy a meter más plata para ganarle más a otros entonces ¿qué hacemos? compramos más y más en la subida y después que compramos más y más en la subida viene la ballena y nos vende todas esas acciones bien caras a nosotros nos las vende bien cara y cuando nos las vende bien cara a sobreprecio ahora viene bajada al precio ya nosotros compramos bien arriba y ahora viene bajando el precio entonces las ballenas adoptan una posición bajista el mercado o sea van vendiendo sus sus acciones de manera lenta y gradualmente hay una resistencia relevante porque tocó un techo ahí importante y ahora mientras ellos venden generan miedo a los peces para que se deshagan de los posibles y acertados cortos es decir cuando ya yo llegue a resistencia el que sabe de este mercado a lo mejor abre un short para sacarle ganancia a la bajada entonces ellos lo que hacen es que nos asustan hacen como que el precio suba rápidamente y si el precio sube rápidamente entonces o me toca el stop loss del short o me asusto yo y me salgo me salgo de mi posición en short porque no va a seguir subiendo me asustan bueno ya después de que me asustaron ahora si hacen que bajen ya yo me salí del mercado porque ya yo no estoy en short porque pensé que iba a seguir subiendo me asustaron ahora si como estoy en resistencia el precio comienza a bajar cuando yo empiece a bajar otra vez provoca en los pececillos miedos a perderse la bajada entonces la gente que hace no está bajando yo voy a vender mis acciones porque voy a comprar más barato abajo entonces los peces se lanzan de nuevo a vender apresuradamente pento porque voy a comprar más abajo y eso hace que se hunda el precio hasta abajo cuando los pececitos vendemos entonces la ballena compra todo eso bien abajo lo compra porque ya tiene los beneficios del short ya la ballena tiene esos beneficios del short quiere decir que ahora quieren cobrar cobraron los shorts compraron ahí abajo este y ahora el precio se acerca al precio de soporte el precio se acerca a un soporte relevante entonces ahí la ballena nos hace a nosotros querer tener más avaricia porque ahora va a bajar el precio más yo quiero comprar más abajo todavía entonces este digamos vende todas las posiciones en corte que tiene la ballena acumula las compras y ahí se acaba el bucle y se repite otra vez desde el principio porque aquí estamos en un soporte importante entonces empieza otra vez estamos sobre soporte la ballena quiere comprar entonces engaña a los peces para que vendamos barato y así vamos otra vez alguna duda con esto yo entiendo eso la subida la bajada lo que no entiendo es cuando uno de verdad dice no ya 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 tengo que vender no aguanto más porque no voy a aguantar la liquidación en qué momento uno internaliza no es que las ballenas subieron no sé qué voy a aguantar para que sub yo entiendo el sube y baja lo que no sé es en qué momento parar y decir ya hasta aquí voy a seguir bajando y si sigue bajando me liquida claro primero tú tú este tú para calcular esa liquidación de ahí depende los cálculos que yo les di en la clase anterior ok eso es lo primordial para que no te liquide lo primordial es administrar el riesgo con los cálculos que le di en la clase anterior segundo nadie sabe hasta cuándo va abajo nadie lo sabe a ciencia cierta eso solamente lo manejan las ballenas ya yo no sé a ciencia cierta hasta dónde va abajo entonces yo lo que me tengo es que preparar para leer los movimientos que hace la ballena y cómo leo yo los movimientos de la ballena atendiendo al volumen o sea no solamente las velas sino también el volumen y eso es lo que les voy a explicar ahora tratar de interpretar el volumen y ahí yo puedo encontrar por dónde se está moviendo la ballena porque las ballenas cuando mueven el dinero lo mueven de verdad y eso se ve porque nosotros podemos ver todo en este mercado ahí dice hay que entender que nadie sabe hasta cuándo va a subir o baja exactamente como lo dice los únicos que lo saben son las ballenas yo no sé eso yo no sé eso ni ningún trader les puede decir va a bajar hasta allá y ustedes van a seguirlo porque él es un youtuber importante entonces el youtuber importante dice que va a llegar a 43 mil ya va a llegar a 43 mil de ahí no va a bajar más mil no él tampoco lo sabe ok van a haber youtubers que son ballenas igualito tampoco lo saben ok porque hay ballenas más grandes que otras entonces nadie sabe realmente cuándo se termina o cuándo se termina una subida yo digo Alejandro que una manera de administrar el riesgo es o sea por lo menos utilizando un porcentaje lo que es el apalancamiento porque el apalancamiento es lo que más riesgo te da pues mientras más apalancamiento tienes más riesgo tienes ¿verdad? exactamente utilizar un 40 utilizar un 40 35% en estos momentos que hay un oleaje para arriba para abajo más que todo una tendencia bajista utiliza un apalancamiento de un 35% y espera lo que venga para que para que puedas aguantar ese 75 65% y puedas administrar tu dinero pero ahora si utilizaste ya tu 50% de apalancamiento estás riesgando demasiado y si pasa de ese 50% más o sea te vas a ir a la quiebra te vas a ir a la quiebra exactamente entonces yo lo que les recomiendo a todos pues utiliza un apalancamiento considerando que pueda bajar más del 40% porque por más que sea una una corrección nosotros no tenemos ese poder como para aguantar todo ese ese palo de agua entonces eso es algo de que nos van a tumbar obviamente somos los peces más pequeños porque lo que tenemos son 100 dólares nada más en la cuenta nosotros no tenemos ni 500 dólares ni 1000 dólares somos los peces más pequeños los peces que decía Alejandro ahí exactamente Alejandro puede ser un tiburón todavía no llega pero las ballenas son los que yo soy un pececito pero un pececito que trata de de nadar ahí en la corriente del tiburón con nosotros las ballenas se limpian los dientes de ayer ahora exactamente dejame un pececito pero gordo un pececito gordo no un pececito que se deja llevar por la corriente yo trato de dejarme llevar por la corriente ok que es importante ustedes tienen que saber para dónde se mueve la corriente y no llevarle la contraria no se le puede llevar la contraria y lo que dice Alirio es súper importante pero lo voy a corregir ahí un poco porque él dice el 40% del apalancamiento recuerden que ustedes en Confury si metieron 100 dólares la aplicación les da 2000 dólares si ustedes usan el 40% de 2000 dólares ya estamos hablando de 800 dólares y es demasiado apalancamiento ya eso ya eso es una liquidación o puede ser una liquidación es mucho es mucho todavía cuando yo les hablo del 40% es de lo que ustedes utilicen o sea si utilizan por ejemplo 200 dólares el 40% tiene que estar en su sano por lo menos el 40% tiene que estar en su sano entonces si ustedes usan 200 dólares el 40% de 200 estamos hablando de 80 dólares ahí sí ese es un apalancamiento acorde al riesgo que ustedes están manejando pero fíjense estamos usando 200 dólares apenas de 2000 que tienen disponible ustedes apenas están utilizando el 10% de su poder de trading si se entiende sí entonces ahí es importante que entiendan bien lo que quiere decir Alirio a lo mejor él lo dijo 40% de apalancamiento pero no se refiere al 40% de apalancamiento del poder de trading sino que se refiere a que el 40% está en el sal eso es a lo que él se refiere ahí ¿sí se entiende? sí igual igual lo que les he dicho se los he repetido los hombres muchísimas veces en el grupo calculen el 40% el 40% de lo que utilicen en criptomonedas ustedes sumen todas las posiciones que tienen en criptomonedas si el 40% le da más que el saldo ya eso es posible liquidación si además de criptomonedas ustedes tienen abiertas posiciones en acciones tienen que sumar todas las acciones que tienen y le sacan el 12% a eso si ustedes suman el 40% de lo que tienen en criptomonedas más el 12% de lo que tienen acciones y les da más que el saldo puede terminar en liquidación si además están metidos en ETF súmenles el 3% o sea yo les di todo eso ahí por separado para que ustedes puedan calcularlo y ver realmente a qué riesgo a qué nivel de riesgo se están exponiendo y es súper importante eso es suponiendo que un día sea súper malo y todo baje ojalá y no más de un 40% exactamente eso es un solo día más ok fíjate que en este momento no estamos teniendo un día malo ya llevamos una semana mala si una semana no joder ya llevamos una semana mala entonces es el 40% que yo les digo desde el primer día ya no es un 40% y ahora tienen que volver a calcularlo hoy o sea un 40% más de lo que estamos hoy por si acaso se viene otro día malo ¿ya? otra semana mala y si es otra semana mala tienen que verificarla a media semana verificar otra vez ese 40% imagínate Alejandro bueno yo honestamente confieso que ahora porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se interpreta yo oye que te estoy entendiendo exactamente lo del 40% de apalancamiento de hecho me lo respondiste ayer en un mensaje y no te lo copié de esa manera pero en tu experiencia ¿cuánto tiempo duran estas correcciones? mira hay correcciones que duran dos semanas hay correcciones que duran dos semanas hay otras que duran tres semanas y hay otras que son un día a mí me sacó una de un día la que yo le perdí muchísima plata que le había ganado dos mil dólares ese día y después le perdí catorce esa fue un solo día en un solo día me eliminó y después siguió su bien y disculpa en aquel momento bueno no sé si fue hace tiempo que estabas novato ¿y por qué te eliminó? ¿por no coger a los estos los? ¿por confiado? me confié me confié de que tenía suficiente saldo que me iba a respaldar la bajada y yo hice los cálculos con un 30% yo aguantaba 30% de bajada pero no bajó 30% bajó 35% y ahí un mechón fue un mechón el que me mató y es eso yo les digo que calculen su 40% porque yo calculaba el 30% y para mí el 30% estaba bien pero bajó 35% y me mató entonces con el 40% ya ustedes están teniendo un poquito más de holgura pero el 40% es solamente criptomonedas eso es sin contar acciones sin contar ETFs ok entonces tengan ahí mucho cuidado John creo que se escucha ahí una interferencia voy a desactivarte el audio ahí está una pregunta dígame tú dices que se compra tienes todo el curso diciendo que compremos en pérdida que cuando está la cripto perdiendo la acción todo en pérdida ok una persona que ingrese hoy a este mundo que está todo en rojo ¿qué le recomiendas? que empiece a comprar desde ahorita que está en cero que lo guarde en ETF en etero en etero es que se llama la otra la del dólar o que ajá y un stater esa o que empieza a comprar porque está bajo pero no sabe si va a bajar la recomendación para el que para el que está entrando hoy primero el que está entrando hoy está entrando un poquito mejor que ustedes ¿por qué? porque ustedes entraron en 250 dólares el Litecoin 250 dólares hoy el Litecoin está en 230 aproximadamente o sea cuando les hablo de un poquito mejor es así es un poquito mejor no es que crean que bajó mucho no está entrando un poquito mejor que ustedes la recomendación es entre y coloque en una posición abierta o en una en una orden un poquito más abajo solamente máximo el doble del saldo que tenga en la aplicación máximo máximo el doble del saldo que tenga en la aplicación sin abarcarse supongamos que yo entro hoy supongamos que yo entro hoy al mercado yo estoy entrando hoy conociendo apenas la aplicación de Confury le voy a transferir a Confury 150 dólares al SAT estoy entrando con 150 dólares al SAT entro a Confury tengo mi saldo en Tether yo solamente puedo abrir una posición por máximo 300 dólares si yo abro una posición por más de 300 dólares estoy arriesgándome a que me elegiren fácil 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 entonces máximo como máximo que ya es bastante máximo 300 dólares en una posición de criptomonedas ok eso es suponiendo que no voy a abrir en más nada ni en acciones ni en ETF ni en más nada y mi recomendación sería esa poner la orden más abajo no al precio al que está actualmente sino ponerlo un poquito más abajo y estar pendientes de manera que si sube ahí sí comprar y de una vez establecer su stop loss de una vez cuando ustedes compren apalancado de una vez pongan su stop loss y pongan un take profit de manera que si lo saca el take profit es mejor que si lo saca el stop loss ¿ya? ¿se entendió mi recomendación Guzma? sí perfecto y en el piso me imagino que es 43 ese es el el piso según tu youtuber ese es el piso según tu youtuber nadie puede saber el piso Guzma yo no sé yo vi yo escucho un audio que el piso está entre 45 y 43 bueno eso fue un youtuber que pasaron por ahí eso fue un youtuber que pasaron por ahí pero yo según mi youtuber por ejemplo según mi youtuber el precio mínimo es 45 según mi youtuber y hay otros youtubers que dicen que son 39 creo que Dan pasó una noticia de un Peter Brand no sé quién es Peter Brand pero tiene su cuenta Twitter verificada quiere decir que es un trader profesional y él dijo como que estaba esperando el bitcoin en 31 fue la noticia que pasó Dan no estoy seguro coño 31 según mi youtuber esa vaina puede llegar 15 es fácil no si llega 15 me liquidan ahí sí bueno estamos jodiendo tengan cuidado muchachos tengan cuidado yo no sé Dan pasó una noticia ayer no sé hace unos días que creo que decía 31.000 no estoy seguro la voy a buscar y después se la pasa o le preguntan a Dan ya había en el plan entonces para porque cada rato lo nombran perdón no escuché Dan es Daniel Acosta el que está en el grupo de administración y contadoría Dan es el que se la pasa enviando noticias de gritomonedas en el grupo no es un trader no es un trader no es un trader terrorífica no es un trader yo yo no sé si es trader pero yo creo que no o sea él es así como yo no somos trader él invierte él sí tiene o sea yo estoy seguro que tiene gritomonedas estoy seguro que le saca ganancia a la gritomonedas pero yo creo que no es trader ok porque hay que saber diferenciar las cosas una cosa es ser inversionista y otra distinta es ser trader ya porque son con ambos ganas igual pero es lo mismo en realidad es lo mismo no no o sea bueno quizás para ustedes es lo mismo pero para mí en mi definición de inversionista no es lo mismo que trade son dos cosas ¿cuál es la diferencia para ti? que los traders tienen más plata que uno no yo creo que no puede perder más que el inversionista es interesante puede perder más que el inversionista el trader se arriesga el trader va apalancado a todos lados eso es un trader el inversionista el inversionista tiene plata la invierte puede estar a pérdida pero espera a que esa plata saque ganancias también pierde plata sí también pierde plata pero no se arriesga tanto como el trader claro además que el trader se dedica a eso yo también me quiero dedicar a eso el inversionista también se dedica a eso el inversionista también es un trabajo pero son dos enfoques distintos ok son dos enfoques distintos a un mismo trabajo digámoslo así ok son dos enfoques distintos este ojalá yo tuviese el capital para yo decir ya meto esta plata aquí y me olvido de ella durante cinco años y yo sé que me va a generar ganancia aunque me generen un 10% mensual que sea una buena ganancia para yo vivir de eso pero lamentablemente no tengo ese capital entonces ahorita tengo que trabajar en hacer ese capital en hacer ese capital prefiero quedarme tranquilito y no arriesgar tanto ok claro tienes que hacer eso porque ya te estás comiendo el tercer retiro del AFP y vas a quedar sin pensión exactamente y no tengo trabajo no tengo trabajo no tengo ya el tercer retiro no me da completo el millón este ajá está la bebé chiquita no está la casa pero tú Alejandro disculpa para irme de Chile porque Chile se fue para la verga pero atajándote parte del comentario tú hablaste creo que en la primera clase de que se podía hacer un objetivo del 1 o 2% diario de ganancia algo así o semanal no me acuerdo cómo fue que dijiste sí yo creo que yo creo que lo dije semanal pero o sea sí se puede hacer Fernando o sea se puede hacer hasta un 10% diario o sea van a haber días donde puedes hacer el 10% de tu inversión diario pero es claro pero un objetivo mensual en porcentaje ¿cuánto es? o sea realista o sea cómodo sin arriesgarse mucho un 7% mensual ok eso es muy variante entonces obviamente cuando es un 7% mensual puede ser más puede ser menos sacar un buen cálculo porque nosotros le habíamos ganado ya un 60% en la primera semana le habíamos ganado bien pero la cuestión fue que la tiraron para el piso que yo te digo una vaina que yo prefiero que esta bajada la sufrimos ahorita que estamos agarrando el curso y saber bien qué vamos a hacer con respecto al apalancamiento porque si a nosotros nos hubiese agarrado esta bajada dentro de un mes que nosotros pensamos que no la sabemos todas quizá ya tuviésemos nosotros liquidado en un solo día lo que pasa es que nosotros fuimos poco a poco y gracias a Dios ninguno nos han liquidado como tal hemos tenido pérdidas sí pero no nos han liquidado entonces exactamente menos mal que todavía estamos en la parte del aprendizaje ya es la cera clase pero ya llevamos dos semanas llevando coñazo entonces bueno de algo hay que sacar la parte positiva a todo esto sí claro que sí ahí se ríe Kelly se ríe Kelly porque ella empezó embalada yo atajé a Kelly a tiempo y le dije Kelly con cuidadito Kelly con cuidadito Kelly prepárate para la bajada prepárate para la bajada pum bajó menos mal a mí a mí me gustaba me gustaba la adrenalina del tralde y la cosa y yo sí invertía ganaba en unas en un minuto en dos minutos yo ganaba hasta 15 dólares y así estoy ganando estoy ganando estoy ganando pero en la primera que me agarró Ada 40 dólares de una claro esperando 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 y todavía yo diciéndote que esa corrección de Ada no era una corrección real ahora imagínate que te hubieses agarrado porque tú estabas tradeando Ada entre 1.3 y 1.4 dólares imagínate que te hubieses agarrado ese trade y te hubieses agarrado la bajada hasta 0.9 que fue lo que llegó en 0.9 no me agarró Ada pero me agarró Litecoin me agarró pero bello bello a mí me agarró en dos mira yo tenía con Litecoin empezó a bajar yo estaba relajada haciendo mi torta y mi pendiente cuando me meto yo no me acuerdo cuánto debía pero eso era abajo 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 ya debía 120 dólares o sea me había comido 120 dólares de mi plata y yo decía no yo veía cuánto me quedaba de saldo o sea no yo dije en un momento en que no vendí 136 dólares perdí 136 perdí 136 dólares pero si yo no vendía me liquidaba claro me liquidaba porque cuando yo vendí iba por 230 exactamente y llegó como 228 228 y llegó a 206 exactamente exactamente me liquidaba me liquidaba así es bueno y por eso les digo hay que administrar el riesgo bien a mí me quedan 18 dólares ahí me dijo Guzma sí me dijo Guzma me quedan mucha plata lo mejor con esos 18 dólares Guzma es holdearlo o sea no abrir o sea fíjate que ahorita les dije el cálculo y los cálculos son los mismos ok no importa el saldo el saldo que tengas si tú tienes 10 mil dólares o tú tienes 10 dólares es el mismo el cálculo ok porque es porcentual todo es proporcional si tú tienes 10 dólares de saldo lo máximo que puedes invertir en criptomonedas son 20 dólares y te estás arriesgando a que te liquiden pero es un riesgo mínimo ok es un riesgo mínimo invirtiendo el doble de tu saldo ya es un riesgo mínimo ya este si metes más del doble ahí sí ya está ya está peligrando la cosa entonces eso es lo mejor que puedes hacer Guzma es lo mejor que puedes hacer poner tu orden más abajo máximo con el doble del saldo que tienes ahorita en tu casa máximo ya 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 no ya no voy a llorar más que me fueron todos los dólares hazle una pregunta en la primera clase tú dijiste que todavía esto no te daba para vivir claro ajá este pero pero yo veo que hay gente que que se dedica solamente a eso y tú estás diciendo que que puede darte diario un siete un ocho diez por ciento sí pero no es todos los días no es todos los días Guzma hay hay momentos buenos y hay momentos malos no es lo mismo eh los tres meses anteriores que yo tuve a esta semana esta semana yo no he ganado nada prácticamente más bien he perdido más bien perdí parte de mi salvo este pero hay hay días donde yo le puedo ganar ochocientos dólares entonces ese día ya yo pagué el arriendo y tal ok pero el resto del mes que voy a hacer yo necesito también o sea la cuestión para poder vivir de esto es tener un ingreso estable no es no es solamente ganar un día bastante si me entiendes lo que te quiero decir por eso no es lo mismo ganar un día y en los otros treinta días estar esperando a ver si llueve algo ojalá suba un poquito la vaina para ganar un poquito no es lo mismo eso a tener un ingreso estable todos los días y poder vivir tranquilo ok porque cuando uno dice vivir de algo es vivir es vivir no sobrevivir poder tener poder tener tranquilidad de que vas a pagar tu mes de arriendo de que tienes un ingreso para comprar la comida de que tienes un ingreso para pagar el transporte de que tienes un ingreso para darle dinero a tu esposa a tus hijos a no sé darte algún lujo quizás eso es vivir no es sobrevivir como lo dijo alguien por ahí yo entonces cuidadito con eso de vivir del trading si se puede pero hay que invertir una suma de dinero también alta y también es un riesgo que si pierdes tu dinero entonces de que vas a vivir ahora este ese es el tema por ejemplo tú recomendarías ojo a mi no me llega yo llego yo llegué al segundo pero tú alguien que esté sacando su tercer retiro de FP tú le recomendarías que se meta en bitcoin o que se yo en otra criptomoneda si guzma pero yo se lo recomiendo al que entienda cuáles son los riesgos que está ateniéndose o que está viviendo o que o a lo que se está exponiendo mejor dicho ok si es alguien que no sabe nada de bitcoin y solamente va a meter ese millón de pesos ahí los puede perder o sea y aunque no los pierda aunque no los pierda si llega octubre terminó la temporada cista él tenía no sé con ese millón de pesos supongamos que llegó a tener cuatro millones de pesos en octubre no los sacó y esa vaina baja y en vez de un millón de pesos ahora va a tener trescientos mil pesos ahí y va a tener que esperar cuatro años para poder utilizar esos trescientos mil pesos que ya están ahí olvidados ¿me entienden? eso es sin apalancamiento eso es sin apalancamiento lo que te estoy diciendo es sin apalancamiento es solamente es solamente es solamente depositar la plata y dejarla ahí hasta que exacto eso es solamente sin apalancarse sin meterse en confinamiento sin nada sin hacer nada voy a sacarle bastante ganancia pero también va a llegar un momento en que eso va a quedar ahí estancado y que va a estar en perro entonces hay que hay que saber o sea lo que les digo no es solamente porque yo se los recomiende que va a ganar no es ay no Alejandro me dijo que voy a ganar plata con esto ya lo metí y ya le gané no es magia esto no es magia esto es inversión de alto riesgo es así ok chicos volviendo al tema la idea es que las ballenas no nos coman como pececitos entonces tenemos que ser pececitos pero pececitos inteligentes ok unos pececitos que cuando viene la esquina uno sabe por donde va la ballena y la reconocemos entonces podemos meternos en el mismo canal de la ballena es mejor ir por la cola de la ballena que estar al frente de la ballena en contra entonces como como hacemos eso interpretando el volumen ok que es el volumen cuando ustedes ven la gráfica en Tap Trader los que ya descargaron Tap Trader les aparecen las velas japonesas arriba y abajo les aparecen unas barras les aparecen unas barras este también de color rojo y de color verde Gustavo me está preguntando eh noto que todos se enfocan en operar con criptos ¿qué porcentaje de tu cartera está compuesta entre cripto y acciones? ok Gustavo eh lo que les dije por ejemplo en el caso de criptomonedas mi ideal que a veces no lo hago mi ideal es invertir el 10% de todo el poder de trading en criptomonedas ok mi ideal es invertir el 10% del poder de trading en criptomonedas así yo estoy administrando bien al dinero de todas maneras yo a veces invierto más y obviamente pongo mi stop loss entonces eh digamos que tengo como máximo en mi portafolio yo no lo he calculado realmente pero debe tener como máximo el 30% del poder de trading 30% del poder de trading supongamos no sé es como como un máximo que estoy dando además yo tengo otro 30% en acciones y además tengo el resto o lo dejo en ETFs o lo dejo como saldo disponible ok lo dejo ahí como un poder de trading disponible porque yo no soy de esa creencia de que dicen no que tener la plata para dar no eso no es plata para eso es plata que me está ayudando a ganar dinero ahí esperando pacientemente a que sea el momento adecuado para entrar al mercado ya entonces yo siempre dejo una parte en criptomonedas otra parte en acciones acciones que me gustan ok una parte en ETF y además dejo un saldo disponible importante yo trato de nunca usar el saldo completo no sé si se acuerdan cuando hicimos el video en la primera clase creo que yo tenía como 75 mil dólares disponible ahí en el poder de trading y eso pasa eso pasa es mejor tener el saldo ahí disponible a estar perdiendo la plata por estar mal usando ese saldo pero y lo tienes disponible en dónde o sea en qué moneda disponible disponible sin usarlo en ninguna moneda está en dólares en el poder de trading solamente en el poder de trading ah en el poder de trading ya como ahorita tú tú tienes tu poder de trading eh usaste 200 dólares y todavía te quedan 1800 dólares en tu poder de trading están ahí disponibles ya sí Ale cuál era la diapositiva anterior a eso la de las velas la de las ballenas ah no ya 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 eso ok estamos aquí con el volumen les decía que las aplicaciones tap trader hay otra que se llama trading view que es la que usan los profesionales yo no uso trading view este tiene las barras debajo de las velas ok entonces esas barras eh me indican el volumen diario o el volumen de esa vela mejor dicho no solamente diario no es diario sino el volumen de esa vela ¿qué significa volumen? el volumen mide el nivel de actividad en un mercado ok entendiendo mercado como la participación sobre el activo en concreto del que estamos hablando sea el que sea vamos a suponer que estamos hablando de lítico cuando yo veo una vela de lítico abajo está la barra que me indica cuánto lítico se compraron y se vendieron en ese momento obviamente cuando yo digo se compraron y se vendieron es porque si alguien compra es porque otra persona está vendiendo es obvio ¿si se entiende eso? si alguien compra es porque otro está vendiendo necesariamente tiene que ser así entonces un volumen alto representa mucha actividad en esa moneda o en ese activo lo que se asocia a mucho interés por el valor en cuestión ok si hay mucha gente interesada en este en lítico que es el ejemplo que estamos tomando en lítico entonces ahí se va a ver un volumen alto de ventas que también es un volumen alto de cuentas hay mucha gente pendiente de esa de esa actividad en definitiva mientras el volumen sea más alto va a haber más interés en esa moneda obviamente no todas las monedas tienen el mismo volumen de compra porque no es lo mismo comprar bitcoin que es la madre de todas las tritomonedas a comprar dodi por ejemplo que es una chipcoin ok no va a manejar el mismo el mismo volumen porque son monedas totalmente distintas y tienen intereses totalmente distintos entonces lo que tiene sentido es comparar el interés relativo el volumen relativo no sé cómo explicar aquí ya va ah es que después de esta diapositiva que está el volumen relativo aquí yo puse el ejemplo esta es la misma gráfica que estábamos viendo hace unas diapositivas atrás aquí se ven las velas en la parte alta ok y esto que está aquí abajo es el volumen que aquí no me dice realmente los precios o los los valores que está teniendo este volumen porque no me importa qué valores reales está teniendo ese volumen lo que me importa es el volumen relativo es decir yo comparo estas barras con las que están al lado de ellas eso es lo que yo comparo está entrando alguien y se me mueve todo eso del volumen me dejaste pero gringa no estoy entendiendo de esa parte es fácil o sea no es fácil pero se puede entender vamos a ver no es fácil pero se puede entender vamos a ver fíjate aquí yo tengo arriba las velas estas son las velas las que están aquí arriba pero además aquí abajo está el volumen yo del volumen no necesito saber la cantidad de dólares ok yo no necesito saber la cantidad exacta en dólares y fíjate que este gráfico no me da ninguna cantidad exacta en dólares no me dice nada de volumen lo que me está dando son los precios de las velas o sea el precio de la moneda no me dice nada del volumen que es lo que yo que es lo que yo veo del volumen lo que yo veo es la altura de esa barra con respecto a las que están a los lados entonces fíjate por ejemplo esta barra roja que está aquí me dice que es la más alta de todas me dice que había muchísima gente interesada en vender los bitcoins y fíjate que esa barra corresponde con una caída en el precio fíjate como cayó el precio aquí lo ves sí entonces eso me dice que había muchísima gente interesada en vender esos bitcoins para que bajaran ahí hubo un movimiento de una ballena porque quienes hacen esas barras altísimas las ballenas los pececitos como nosotros no podemos hacer esas barras por ningún motivo los que hacen esas barras así son las ballenas entonces esta barra altora las pirañas se mueven en conjunto exacto pero igual esas las pirañas no importa cuántas pirañas hayan no pueden hacer esos movimientos que hacen las ballenas ese movimiento lo hizo una ballena necesariamente o sea la ballena vendió todo lo que tenía ahí tienes que estar cuidado en este caso la ballena está comprando en este caso la ballena está comprando ¿por qué yo sé que las ballenas están comprando? porque los peces son los que se asustan cuando cae el precio cuando el precio está cayendo bueno también depende de si es soporte o resistencia también depende de si eso bueno en esta aquí las ballenas están vendiendo es verdad en esta vela como tal en esta vela roja las ballenas están vendiendo porque ya llegó una resistencia entonces ellas hacen que los peces les compren el 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 litecoin vamos a hablar del litecoin se lo van a comprar los peces a sobreprecio entonces las ballenas hacen que los peces les compren a sobreprecio esos litecoins y de repente baja todo el precio baja todo y cuando ya está abajo entonces ahora la ballena fíjate que aquí está otra vela grandota está otra vela grandota la ballena hace que el pececito que vendió caro ¿cómo es? que compró caro que compró caro ahora le venda aquí barato entonces el pececito le vende barato y la ballena hace que se pompe el precio hacia arriba ahora otra vez los pececitos asustados aquí con esta otra vela fíjate que no es tan grande pero también es importante esta tercera vela que está aquí no es tan grande pero es importante esa tercera vela hace que los pececitos asustados vuelvan a entrar al mercado pero ya a destiempo ¿ok? ya entran a destiempo ya falta poquito María Génica yo creo que 40 minutos más si no me preguntan yo creo que 25 minutos terminamos si no me si no me hacen muchas preguntas este entonces en esta tercera vela ya estamos viendo que los los pececitos asustados vuelven a entrar a este mercado y después hacen que el el precio digamos se pompea un poco más para meter fondo que fue lo que pasó en este momento que ya eso no lo vemos en este gráfico el precio se fue pompeando un poco más ¿ok? y cuando llega a 63 mil pesos que es 63 mil dólares que es lo que no se ve en este gráfico ya llega a 63 mil dólares entonces ahí vendieron todo y se vino abajo el precio hasta donde estamos ahora entonces lo importante del caso es que yo veo las las barras más grandes las barras más grandes son barras relativas el volumen más alto relativo se refiere al movimiento de una ballena eso es lo importante en este caso ¿cómo entiendo yo el movimiento de una ballena? vamos a verlo en la en la diapositiva anterior ahí está yo puedo medir ese volumen relativo y ahí puedo identificar cinco etapas distintas ¿ok? estas etapas las marcan las ballenas obviamente la primera etapa es acumulación es en donde se ven compras progresivas ¿ok? el movimiento en ese caso del precio es prácticamente se mantiene está está como estancado ¿ok? y el volumen de las velas el volumen de la el volumen de abajo las barras es un volumen medio no se ve un volumen tan alto ahí las ballenas tratan de parecer como desapercibidas van metiendo de a poco las 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 acciones que están comprando las están comprando poco a poco para que no se vea un movimiento tan marcado ¿ok? están comprando en acumulación después de que compran acumulación otro otro otra etapa distinta es la distribución cuando ya el precio está alto está llegando a una resistencia ¿ok? las ballenas empiezan a vender pero de a poco venden de a poco entonces ahí se ven unas ventas progresivas poquito a poco y el volumen tampoco se ve tan alto ahí no se ven mechones tan altos en las barras hay otra etapa distinta donde si se ven mechones altos que es el sprint cuando estamos en un sprint ahí se ve una mecha alta en la barra y el precio se le ve un velón verde bien bien grande o sea se está viendo ya un alce en el precio importante eso es un un sprint en este caso se le llama así y además hay algunos sprints que son como de mentirita que es lo que llamamos finta en estas fintas se ve el volumen alto pero lo que hacen es buscar que la persona o se asuste porque va a bajar o piense que va a seguir subiendo mucho entonces en cualquiera de los dos casos llaman a los peces para invertir en ese momento en una de las dos posiciones sea la alza o sea la baja y lo que están es engañando ok para ellos este sacar provecho de eso o comprar más barato o vender más caro dependiendo de la situación en la que estemos en el mercado otra opción de las fintas es cuando tenemos volumen alto y los mechones están en contra de la tendencia es decir el mechón es hacia abajo largo lo que les decía el mechón es hacia abajo muy largo eso me indica que ahora va a seguir subiendo ya eso es una finta baja rápidamente pero después sigue subiendo eso es una finta y por último analizando un poquito estos volúmenes está el test ok el test es cuando se ven volúmenes bajos ok digamos son las barras más bajas que están ahí en el volumen pero de ese volumen bajo yo puedo ver la vela que está como indecisa ok es una vela cortica que es un patrón de indecisión y las mechas se ven más largas que la propia que el cuerpo de la vela ¿se entiende eso? no ¿cuál sería el velón alto en rojo la finta? es un sprint también pero en contra el velón alto en rojo es un sprint es un sprint para vender dependiendo del caso cuando tú estás en una resistencia que es este caso aquí aquí la resistencia era de los 45 mil dólares cuando estás en una resistencia aquí hay un sprint perdón aquí el mechón rojo hacia abajo es una finta es una finta y después se viene el sprint este es el sprint hacia abajo para ellos comprar más barajas ¿si se entiende? si o sea la finta en este caso como tú ves aquí este mechón este mechón Alejandro puedes puedes hacer zoom puedes hacer zoom para para explicar las etapas no en este en esta gráfica no puedo hacer zoom a menos que me salga de la presentación ya voy a salirme de la presentación Fernando ¿tú estás viendo eso en el teléfono o lo estás viendo en la computadora? no en la computadora pero es más para entender el concepto que los momentos porque yo yo lo estoy viendo en el teléfono y yo le estoy haciendo zoom yo desde mi teléfono bueno el teléfono si deja hacer zoom pero la computadora no voy a hacerle yo zoom aquí si por eso vamos a ver si podemos verla ok ahí se ve un poquito más cerca fíjense que aquí está el mechón rojo que le decía este es el más alto de todos aquí se ve el mechón rojo este mechón rojo fue una cinta en alza realmente vamos a voy a trazar una línea de referencia para para poder analizar mejor esta si yo trazo una línea aquí de referencia me dice realmente para que fuese el mechón está como media torcida la línea no yo creo que está derecha vamos a ver aquí la herramienta va a decir si está derecha o está torcida vamos a ver está un poquitico torcida parece ahí está derecha ahí está derecha ahí está derecha no huevona la oftalmóloga Wendy tiene un ojo oftalmólogo es contadora me hacía una oftalmología la mecha roja corresponde con la mecha más alta que está aquí en el en el velón más alto digamos de rojo qué pasa ahí estamos llegando cerca de un soporte como estamos llegando cerca de un soporte esto la gente podría pensar nada va a bajar qué hace la gente vende más barato y resulta que al vender al al vender porque está bajando entonces ahí compran las ballenas como compran resulta que el mercado siguió subiendo esto podríamos decir que es una finta esto podríamos decir que es una finta porque ahí se ve un mechón rojo larguísimo fíjense fíjense que se ve el mechón larguísimo hacia abajo lo ven ¿verdad? sí ahí se ve el mechón rojo larguísimo hacia abajo aquí abajo compraron todas esas ballenas y cuando compran las ballenas entonces el precio sigue subiendo eso es una finta donde tiene un volumen alto y un mechón rojo larguísimo hacia abajo eso es una finta ¿sí se entiende? es decir bajó pero recuperó exactamente bajó apenas para que las ballenas compraran y de una vez subió siguió subiendo y para sacarlo esto exactamente el stop loss la gente pone sus stop loss entonces el stop loss es una venta realmente entonces o sea es una venta cuando tú estás en la orden de toro en el mercado al cista entonces el stop loss se te activa tú le vendes a las ballenas y las ballenas siguen ahora la subida ya te sacaron a ti del mercado ese stop loss te saca a ti del mercado entonces ahora las ballenas le ganan en este momento cuando ya están arriba otra vez las ballenas empiezan a vender poco a poco vender poco a poco ok y ahí vemos vamos a analizar ahora esta otra vela grandota que está aquí que era la negra si yo veo esta vela grandota parece una finta fíjense que está una mecha larga arriba tiene una mecha larga arriba ok parece una finta entonces ellos compran aquí debajo otra vez ellos hacen creer a la gente que va a a ver es una finta haciendo creer a la gente que que va a bajar en este caso porque estaba alta estaba alta hacen creer a la gente que va a bajar no baja sino que compran nada más y sigue subiendo más allá sigue subiendo más allá cuando la gente entonces fíjense ya está aquí en un sprint digamos un precio más alto ya está en un precio muy alto a medida que el precio va subiendo ahora este mechón que se ve aquí de negro que está aquí alto negro eso es para generar fondo por lo general ahí rompimos la resistencia nos vamos a la luna empiezan a salir noticias por todos lados nos fuimos a la luna este bitcoin va a llegar a 100 mil dólares de una vez entonces la gente empieza a comprar aquí altísimo ahí ya vamos a darle un poquito más arriba la gente empieza a comprar alto y ellos siguen haciendo ver como que el precio va a seguir subiendo y resulta que llega un momento en que ese precio ya no sube más sino que empieza a bajar ellos venden altísimo y ahora compran otra vez aquí a la baja ya esto es esto es algunos ejemplos déjenme ver aquí el los velones que no los veo abajo las barras vamos a ver un poquito más de los ok ahí está fíjense que en este en estos dos velones aquí hay dos que están cerquita estos dos que están cerquita ahí se ve como una finta fíjense que asustan a la gente haciendo ver que va a bajar infinitamente ok no ya llegó a 52 mil dólares llegó a 52 mil dólares ahora va a bajar ya ya tiene una resistencia importante va a bajar la gente vende aquí debajo y resulta que mientras la gente vende las ballenas están comprando y las ballenas aquí compraron de a poco fíjense que no se ve un movimiento alto en este rango aquí no se ve ningún movimiento alto ahí están comprando de a poco eso es una acumulación ahí está acumulando fíjense que todo este este rango desde aquí desde aquí o sea marzo todo lo que fue marzo es un rango de acumulación no se ve un precio tan tan exorbitante digamos no sé de 52 mil a 60 no se ve nada más un rango de 52 a 55 52 a 55 52 a 55 hasta abril cuando termina o llegamos a la mitad de abril ahí bajó para luego después de que está aquí abajo ahí empezó a subir otra vez así a 63 que fue el precio más alto del que llegó llegó al precio más alto que era 63 y ya de ahí de 63 bajó hasta donde está ahorita también que son los 49 otra vez Alejandro ese volumen que está abajo el tema es tres valores absolutos ¿verdad? todo lo movido tanto compras como ventas ¿cierto? sí es lo mismo cuando tú te refieres a compras alguien está vendiendo también es lo mismo es indistinto si la vela cerró en verde o en rojo no es lo eso es indistinto porque siempre alguien está comprando y alguien está vendiendo ¿qué pasa? que el color del volumen el color del volumen por lo general no en todas las plataformas así pero por lo general le dan el mismo color que tiene la vela que corresponde a esa barba entonces aquí está rojo porque ahí se ve roja la vela y aquí está negro porque corresponde también a una subida en el en el en el precio ¿ok? entonces eso es lo que le está dando ahí el color al volumen pero realmente el color del volumen no es importante porque siempre significa que alguien está comprando y alguien está vendiendo lo que tiene que interesar es si estamos en un soporte o si estamos en una resistencia entonces ahí yo puedo ver cuál es el movimiento de la ballena ahí yo puedo ver cuál es el movimiento de la ballena realmente ya puedo traducir lo que me está diciendo ahí yo puedo traducir lo que me está diciendo vamos a ver aquí este volumen que está aquí pequeñito vamos a imaginarnos qué significa este volumen que está aquí pequeñito en diciembre yo les dije que los volúmenes pequeños se refieren a los T's en esos T's el precio se congela prácticamente ok no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo qué pasa con los T's pasa que la el mercado va buscando hacia dónde se mueve más fácil a ver si se mueve hacia arriba o si se mueve hacia abajo entonces aquí el mercado iba subiendo ok y de repente se congeló entonces ahí está congelado está congelado qué pasa en esta en este movimiento el T's es probando a ver si sigue subiendo el mercado dice bueno voy a ver si sigue subiendo le ponen un poquito de volumen entonces resulta que cuando cuando está subiendo hay gente que está comprando ah bueno no yo voy a ver si hay gente que compra aquí entonces el mercado busca ver si hay gente que compra y la gente no dice no ya está muy caro yo no quiero comprar mejor vendo ya está muy caro mejor vendo tengo miedo no quiero comprar ahorita ya está caro entonces el mercado no encuentra apoyo y como no encuentra apoyo ese T's es fallido ese T's es fallido y el mercado se viene abajo otra vez ahí corrigió un poco corrigió un poco el mercado y después después de que está corrigiendo un poco otra vez hace otro T's aquí está otro T's a ver después del rojo aquí está pequeñito se ve se ve la vela pequeñita esa vela bajita es otro T's y resulta que cuando ustedes ven ese T's ahí se ve un velón más alto o sea que sí consiguió gente que comprara ahora sí conseguí gente que comprara y me ayudaron en el precio como me ayudaron el precio ahora sí ya yo confirmé que esta vaina se va a ir para arriba ya aquí confirmamos pum vamos para arriba ahora sí vienen toda la gente la gallena y pompean el precio ahora sí para arriba ese es un sprint esta vela negra que se ve aquí grandota esa barra negra que se ve grandota es un sprint sprint todo el mundo está subiendo ahí se ve la subida del precio alguna gente compra tarde en este sprint alguna gente compra tarde después de que están en el sprint entonces ahí los engañan haciéndolos creer que va a bajar pero no baja sino que sigue subiendo y como sigue subiendo sigue entrando gente más tarde y más tarde y ya después de que están entrando súper tarde le venden a las ballenas para que las ballenas compren en la bajada y hagan que siga subiendo si se entiende un poquito esos precios esos volúmenes si están entendiendo ahí un poco obviamente ya pasó y es fácil entenderlo porque ya pasó pero cuando estás en el momento tú no lo ves es difícil exacto obviamente este volumen que estamos viendo aquí lo malo de este volumen que estamos viendo aquí es que esto es una gráfica muy amplia es de un año entonces no me ayuda a identificar realmente o a comparar realmente el volumen diario o el volumen de un día dentro de unos minutos o dentro de unas horas entonces para analizar el volumen es mejor verlo en una temporalidad más pequeña y ahí yo puedo analizar mejor obviamente como dice Guzma es fácil analizarlo ahorita porque ya está hecho lo difícil es tratar de identificar cuando vino la ballena y me está tratando de engañar o me está tratando de mover en un sentido contrario que yo no identifico ya ahí es donde está lo difícil no sé este podríamos tratar de hacer una un ensayo con con TapTrader ahorita quieren o seguimos con los otros métodos sí vale seguimos con otros métodos o seguimos o hacemos el ensayo del volumen ensayo hazlo con TapTrader para entender mejor ok voy con el ensayo voy a dejar de compartir pantalla aquí voy a abrir ahora mi teléfono ok ok ahora sí comparto pantalla vamos a ver TapTrader aquí está Bitcoin va subiendo vamos a analizarlo en Bitcoin a ver ahí me da las velas esto está en 15 minutos lo ven aquí abajo a la derecha abajo a la derecha dice 15 minutos al lado de la nubecita lo ven abajo a la derecha hay un cuadrito abajo a la derecha hay un cuadrito al lado del cuadrito hay una nube y al lado dice 15M eso significa 15 minutos ya me queda poquita batería entonces que me dice esta gráfica por ejemplo aquí yo puedo comparar vamos a subirle un poquito el volumen a esto aquí yo puedo comparar que hay volúmenes muy altos este volumen que yo veo aquí esta vela verde podríamos pensar que es un sprint ok pero como estamos cerca de un soporte también podría ser una finta de manera que creamos que va a empezar a subir ahora pero nos están engañando y va a empezar a bajar ¿por qué yo puedo pensar eso? porque aquí han estado comprando de manera progresiva yo veo algunas velas que están bajitas de manera progresiva esto yo puedo pensar aquí esto que está entre estas dos esa exactamente esa ese es un test un test significa que ellos están probando ahí si puede seguir subiendo y se dieron cuenta que no eso fue un test fallido ahí lo lanzaron a la baja como lo lanzaron a la baja entonces quiere decir que no hay gente interesada en comprar ahorita en este momento no hay gente interesada en comprar ese es un fíjense la vela como se ve de fea ven la vela esa tan fea que se ve ahí justo donde estoy ubicado si está chiquitito esa vela chiquitica no tiene cuerpo no tiene cuerpo está muy plana entonces como está plana es un patrón de indecisión entonces ahí me dice que quisieron subir al mercado pero no encontraron quien comprara y como no hay quien compre entonces ahí fue un test fallido y se vino abajo no pero no fue que quisieron subir no fue que quisieron subir el mercado que lo dejan como a la deriva a ver qué pasa no es así exacto o sea pero ellos prueban es un test que hacen a ver si sube a ver si sube ellos prueban a ver si sube ah no nadie compró ah no entonces nada seguimos a la baja qué pasa ahora esto que yo veo aquí es un movimiento de una ballena porque ahí se ve el volumen altísimo mucho más alto que lo anterior entonces para mí esa es una finta ellos nos están haciendo creer que va a empezar a subir ahora el bitcoin y hay gente que va a creérsela y dice no ya va por 50.800 me voy a perder la subida ya estoy comprando en qué momento confirmas que es una finta o no después que pasa después que pasa claro tú tienes que esperar la confirmación tienes que esperar la confirmación para mí esta es una finta la gente cree que va a estar subiendo si quiere lo cambiamos de temporalidad para ver si si se ve más claro vamos a ponerlo en una hora fíjense si yo lo pongo en una hora ahí ya no se ve el volumen tan alto ustedes tienen que ir viendo son los volúmenes relativos aquí está esta sería como que la finta en el caso de una hora intentan subir para ver si la gente empieza a comprar y habrá gente que estará engañada o estará comprando en este momento engañada pero yo creo que habrán algunos que están comprando pero esto va a seguir a la baja esto va a seguir a la baja aquí está esto podríamos pensar que es una bueno lo que pasa es que esta es la vela actual no puedo decir que es un test porque todavía no ha terminado la vela tengo que esperar que termine aquí este podemos pensar que es un test este que está aquí de verde una velita pequeñita si yo veo ese test intentaron subirla pero es un test fallido se fue hacia abajo ahí está la siguiente vela se fue hacia abajo normalmente esta vela roja se fue hacia abajo si yo veo aquí este velón que está acá una barra grandota esto es haciéndonos pensar que ya va a bajar todo va a bajar todo ya este es el momento va a empezar a bajar y hay gente que habrá abierto el short yo creo que yo fui uno de los que abrió el short más o menos en ese momento un abri short entonces obviamente yo pongo un 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 take profit decente no lo puse tan abajo y aquí me sacó el profit yo le gané como 20 dólares más o menos en este día eso fue ayer le gané como 20 dólares ahí en ese momento pero es eso o sea ellos nos están haciendo ver que va a bajar y de repente lo frenan de repente tienen un soporte importante aquí en los 47 puede ser que a partir de aquí empieza a subir porque este es un soporte importante o puede que rompa el soporte de los 47 y llegue a 45 ok lo importante es no dejarse comer digamos por noticias por por lecturas que veamos youtubers que nos digan no ahora va a empezar a subir solamente o que nos digan no va a bajar todo entonces como va a bajar todo hay gente que dice no voy a vender todo ahorita para comprar en la bajada y eso es un error porque si tú vendes todo ahorita y no baja entonces te estás quedando fuera y no vas a aprovechar la subida entonces por eso yo les digo a ustedes no pongan el stop loss completo sino que dejen posiciones abiertas que fue lo que hice yo yo tengo mis posiciones abiertas estoy en pérdida pero tengo mis pérdidas controladas de que yo sé que no me van a liquidar en el caso de que siga baja si se entiende como yo eso es lo mejor lo que no entiendo no cerrar la posición de pérdida sino esperar con pérdidas controladas esperar ahí con pérdidas controladas dime Fernando Alejandro lo que no entiendo es que está perfecto para entender el mercado pero no entiendo cómo usar el volumen para tomar decisiones porque la única forma la única forma de tomar decisiones es que lo vea en un periodo corto y para verlo en un periodo corto necesito confirmaciones que cuando las vea ya pasó que está en el periodo largo exactamente ¿qué pasa? yo por lo menos realmente no estoy como que muy familiarizado a tomar decisiones con el volumen yo no me enfoco tanto en el volumen sino que veo soportes importantes yo primero veo que por ejemplo ¿cuál es la decisión que tomo yo? para explicarles un poquito cómo lo hago yo yo primero veo que en este momento estamos en una resistencia importante o sea es un soporte en los 47 mil dólares y es una resistencia en los 50 mil entonces aquí estamos en un rango y yo puedo ver este rango en distribución desde hace tiempo desde hace tiempo o sea si yo veo vamos a ponerlo en un mes por darte algo fíjate que aquí no me lo muestra mucho no me da mucho porque es un es un rango que es nuevo vamos a ponerlo en cuatro horas fíjense que si yo veo aquí estamos en el rango entre 51 y 48 ya tenemos varios días ahí en ese rango todos estos días los tenemos en ese rango además si yo veo más atrás aquí sirvió como un soporte importante porque llegó a 50 mil 400 eso fue un soporte en ese momento si yo veo más atrás aquí sirvió como una resistencia ¿ves? ahí donde estoy ubicado ahí sirvió como una resistencia ese precio de los 50 mil 600 50 mil 800 más o menos quizás un poco más entonces aquí yo estoy en un rango importante este es un rango importante que es como un soporte o una resistencia o los dos al mismo tiempo cuando cuando decido yo meterle dinero de verdad a esto cuando rompa una de los dos si rompe de 47 mil hacia abajo ya yo sé que se va a ir a buscar la otra resistencia o si rompe de 52 mil hacia arriba ahí ya yo sé que ya puede empezar a subir más allá entonces yo primero espero esa confirmación ¿sí me explico Fernando? sí perfecto Alejandro con solo curiosidad esa vela roja la más grande que se ve ahí en la esta ah no la vela la vela la vela ajá y tiene un volumen bajo ¿qué significa eso? acuérdate que la vela está demarcada por el precio el precio en que abre y el precio en que cierra exactamente esto podríamos podríamos ver el volumen bajo que es el que está ahí a la izquierda ese volumen bajo podríamos verlo como un test y ese fue un test este como no es fallido es exitoso un test exitoso ellos quisieron porque estaba subiendo entonces ellos dicen bueno vamos a ver si nos vamos para abajo ahí se vino abajo o sea el test me da una vela fíjate que la vela no tiene mecha hacia abajo si no tiene mecha hacia abajo eso es un test exitoso entonces dicen ay nos fuimos para abajo entonces consiguieron gente que estaba vendiendo en ese momento o simplemente también las ballenas decidieron vender en ese momento y ahí es donde se viene este velón este velón ok todo el mundo empezó a vender porque creyeron yo creo que aquí no fueron las ballenas las que estaban vendiendo aquí lo que vendieron fueron los peces todo el mundo dice verga se vino abajo esto voy a vender y empezó a vender todo el mundo apurado y las ballenas compraron entonces ahí se ve el mechón donde compraron las ballenas y de repente el mercado entró esto es una acumulación desde ese mechón hacia adelante todos estos días es una etapa de acumulación o de distribución realmente distribución porque vamos en bajada va ahí como que como que quien quiere y no quiere va bajando pero poquitico a poco desde 57 mil hasta los 47 fue bajando poquitico en realidad bajó hasta aquí nada más ya de aquí para adelante ahí sí se ve otros mechones que eso ya es este ellos obligando como que asustaron a la gente otra vez primero con un test este es un test después hicieron la finta como la gente se asustó siguieron la bajada y ahí le compraron barato ¿sí se entiende? sí ahí nomás fíjense acá cuando yo les digo el test este es el test ahí se ve esa vela no tiene mucha forma no tiene mucha forma pero la mecha se ve más hacia arriba que hacia abajo como la mecha está más hacia arriba que hacia abajo eso quiere decir que la tendencia es a la baja entonces ahí vemos como se fue hacia abajo porque ese test si bien yo no diría que es un test exitoso confirmó digamos que está a la baja el mercado quisieron subirlo y no subió bajó eso quiere decir que está a la baja por eso es que está el mechón hacia arriba intentando aumentar el precio pero nadie compraba exactamente exactamente entonces ahí se vino a la baja y ahí tenemos el resultado pues ahí fue cuando bajamos hasta los 47 mil hasta los 47 mil 500 pesos dólares perdón esto es en temporalidad de 4 horas fíjense que es la temporalidad de 4 horas la idea como les digo muchachos es analizar en distintas temporalidades ustedes dependiendo de la temporalidad que elijan van a ir viendo algunas confirmaciones y antes de tomar una decisión verifiquen en otras temporalidades cuando ustedes verifican otras temporalidades van a ver cosas distintas ¿qué pasa? que siempre que ustedes entren a esto van a ver una cosa y va a haber otra persona que ve una cosa distinta a la que ustedes ven entonces ese es el problema con el con los gráficos ok cada persona va a tener una forma distinta de leer hay gente que se enfoca en el volumen hay gente que se enfoca solamente en soporte y resistencia hay gente que entonces le mete emas le mete fibonacci bollinger cualquier cantidad de cosas y todos ven algo distinto entonces nadie va a ver realmente para donde va al mercado no se enfoquen porque un youtuber les dice que va a subir ahora o porque otro youtuber les dice que va a bajar ahora simplemente tengan cuidado prepárense para ganar pero preparándose para no perder ok traten de ganar preparándose para no perder ¿vas a decir algo Guzma? si tengo una duda en Binance hay unos gráficos y tienen como una ola una cosa allá abajo abajo no como explico unas líneas como fluctuación y una en el medio tiene tres líneas entonces no lo sé leer ok esas son las bandas de boli yo no uso eso nunca uso eso prácticamente o nunca lo he usado mejor dicho nunca lo he usado quizás a partir de ahora yo pensé que es la resistencia y lo que estabas hablando el piso o el piso el mínimo recuerda que recuerda que las resistencias y los soportes son líneas horizontales ok esas líneas horizontales son resistencias o soportes que Binance no te las dibuja esas las tienes que buscar tú digamos analizando en otros temporalidades en el gráfico histórico en semanas anteriores en meses anteriores ahí tú identificas cuál es tu soporte ya sabes que soporte es un piso y las resistencias son un techo entonces cuando tú identificas soporte y resistencia te puedes fijar simplemente teniendo soporte y resistencia hay gente que se enfoca en el doble techo o en el doble suelo fíjense por ejemplo aquí aquí tenemos un soporte importante en 28 mil pesos 28 mil dólares entonces ellos intentan romper ese suelo una vez no se ve se ve muy lejos pueden darle no es que me estoy compartiendo pantalla ah perdón estoy viendo la gráfica ah perdón si es verdad voy a compartir pantalla aquí en la computadora ok ahí está en presentación vamos a dejarme que cargue ok les decía aquí tenemos un soporte importante en 28 mil dólares estos 28 mil dólares los quiso romper una vez pum no llegó o no los quiso o no los pudo romper entonces rebota porque ese es un soporte importante rebota en ese soporte en la segunda vez que lo quiso romper tampoco lo rompió entonces como hay un doble suelo ahí se fue hacia abajo hacia arriba eso es lo que en patrones uno de los patrones importantes llaman doble suelo eso se ve en soportes cuando es en resistencia se llama doble techo el doble techo es cuando intenta romper una resistencia dos veces primera vez aquí vamos lo que pasa es que aquí se ve más difícil porque no me da todo el gráfico pero aquí si yo veo la primera resistencia la quise romper no me dio la segunda resistencia la quise romper no me dio entonces me regreso hacia atrás porque no me está dando la resistencia no me da chance digamos de superarla como yo veo que ya intenté dos veces y no pude entonces en la tercera confirmación ya se me viene abajo y por eso yo veo aquí que en la tercera confirmación se regresó hasta el soporte que tenía abajo ya siempre esas criptomonedas se van ahí estando en rango van a estar ahí estando en rango entre el soporte y la resistencia qué pasa cuando no tengo resistencias aquí es en donde está la otra la otra técnica ya llegó un momento por ejemplo el bitcoin cuando llegó a 20 mil dólares ya no tenía resistencia porque ya llegó a su ATH que es alta en high este cuando no tengo resistencias me guío de niveles psicológicos o de fibonacci son las dos opciones que tengo los niveles de fibonacci se trazan tomando un mínimo y un máximo ok de o sea partiendo como que del primer soporte que yo tenga abajo hasta la última resistencia que tengo arriba ese es mínimo y máximo cuanto más brusco sea dicho movimiento mejor en el gráfico de precios y se marcan automáticamente cuando ustedes buscan fibonacci lo pueden hacer con con tap trader eso le da fibonacci ahí se marcan automáticamente las relaciones del 23,6% 38,2% 61,8% y luego de esa fíjense que aquí está 19,2% el 1,69 después está el 1,7 que es el 0,5 después está el 61,8% que es esta ya después de esta viene lo que sería las extensiones fibonacci estas que están en azules son las extensiones este es el 1 luego viene 1,27 luego viene 1,61 y luego viene el 2 ok si ya yo tengo el 1 que es como que mi resistencia más alta ya y lo rompe ya yo no sé a dónde puede llegar cómo sé yo hasta dónde llega haciendo las extensiones de fibonacci ahí está de forma horizontal para crear una cuadrícula estas líneas horizontales sirven para determinar puntos de reversión del precio como les digo aquí llegué al 1 y lo rompió pum hasta dónde va a llegar probablemente hasta el segundo nivel de fibonacci esa es una resistencia ahí baja y si la rompe ahí se va al segundo nivel de fibonacci que sería el 1,61 y después de ese 1,61 está el 2 hasta ahí llega máximo entonces si baja aquí tienen un doble suelo doble suelo se regresa a probar como tiene un doble techo aquí intentó romperla dos veces y no pudo ahora se regresó ya como está demasiado alto ahí bajó corrigió prácticamente hasta la TH anterior que era el 1 realmente entonces esta es una forma de analizar las gráficas cuando ya rompen su precio más alto cuando ya rompen su precio más alto sirve utilizar fibonacci y las extensiones de fibonacci que son esas líneas azules es decir que si bitcoin supera los 63 mil dólares ahí es que se usa fibonacci porque no hay resistencia superior correcto obviamente no vas a usar fibonacci solamente con los 63 mil dólares sino que la utilizas desde digamos los 20 mil digamos ya los 20 mil eran una resistencia importante antes de esta temporada alcista ahora tú tienes otras resistencias importantes como decíamos en 50 mil hay otra en 48 mil entonces tú tienes que tomar esas resistencias importantes las tomas como referencia y te vas a dar cuenta que los 63 mil son parte de estas extensiones fibonacci ya entonces si rompió esa primera extensión ahora se va a la segunda extensión y además de esas extensiones fibonacci van a haber niveles intermedios que son niveles psicológicos como es el caso de los 80 mil dólares y de los 100 mil dólares que son dos niveles psicológicos importantes para bitcoin eso a pesar de que no corresponda con un nivel de fibonacci es una resistencia porque sí los 100 mil dólares son una resistencia porque sí es un nivel psicológico muy importante ¿estamos claros ahí? en verdad no pero hay que estudiar hay que estudiar fibonacci ¿qué pasa? ¿qué dijo Wendy? ¿qué dijo Wendy? como el petróleo clarito como el petróleo ok fíjense entonces además de fibonacci o sea ya cuando se rompe la TH se puede enfocar en fibonacci o en los niveles psicológicos y ¿qué otras cosas pueden aprender? que era lo que me preguntaba Fernando y lo que me preguntaba Guzma ahorita también en Binance les aparecen tres líneas de color creo que es una amarilla una roja y una morada no estoy seguro esas tres bandas de colores son las bandas de Bollinger ok que las bandas de Bollinger son así como la del medio es una media del precio esperado digamos del Bitcoin en este caso la de arriba le suman dos veces la desviación estándar del precio medio ok y la de abajo es restándole dos veces la desviación estándar del precio medio entonces para los que tienen bebés pueden hacer la salvedad como cuando uno le dan cuál es el precio ideal perdón el peso ideal del bebé y después le dan la desviación estándar dos veces por arriba y dos veces por abajo entonces ya yo sé si estoy por debajo o si estoy por encima del peso ideal del bebé o de la estatura ideal del bebé lo mismo pasa más o menos con este precio si yo estoy tocando ya la parte de arriba ya yo estoy muy gordo entonces como estoy muy gordo tengo que rebajar entonces cuando yo toco la banda de Bollinger más alta ya eso quiere decir que está en sobreprecio entonces ahí tiene que empezar a bajar si yo toco la banda de Bollinger la banda inferior esa es una señal de que está bajita y que va a empezar a subir entonces yo tengo señal de compra cuando toca la banda inferior es una señal de compra cuando toca la banda superior esa es una señal de venta eso es lo que me preguntaba Kuzma ahorita de esas bandas que aparecen en Binance ¿y por qué dicen todas las usas? ¿cómo? creo que te entendí ahorita que dijiste que tú no usas ese gráfico no lo uso yo no lo uso ¿por qué? yo no analizo eso porque yo no yo no estoy yo no soy trader por eso o sea yo no yo no me enfoco en análisis técnico así como que wow análisis técnico voy a trazar líneas a ver las gráficas no yo analizo soporte y resistencia ese es el análisis que yo hago soporte y resistencia y también el sentimiento del mercado yo veo mucho si la gente tiene miedo si la gente tiene confianza exceso de confianza eso lo veo yo y con eso establezco mi mi estrategia ¿y cómo y cómo ves eso? además de que siempre administro el riesgo eso es importante también vale una pregunta ya que tú estás hablando por ejemplo que tú evalúas el sentimiento del mercado yo uso este trading view para hacer un análisis y lo por ejemplo el trading virtual pues este yo ahí en el trading view veo el VIX ¿ya? y el VIX me va como mostrando que es el tú sabes que es el índice de la volatilidad del mercado y me muestra a mí como un poquito el sentimiento del mercado nosotros por ejemplo con las acciones porque yo no no manejo las criptomonedas ya sabes pero por lo menos para las acciones en el día yo me guío mucho del VIX o sea las personas que que trabajan con acciones de day trading ven se guían mucho por el VIX que nos va diciendo que si el VIX aumenta es porque ahí es como el índice de la volatilidad y el índice de miedo que le llaman pero eso es en acciones ahora en criptomonedas ustedes también usan el mismo VIX si hay una gráfica pero no me acuerdo donde buscar la Euclid no me acuerdo la página yo la he visto y la he buscado varias veces y aparece prácticamente como un reloj es un reloj como decirte el velocímetro del carro el velocímetro del carro entonces te aparece cuál es el sentimiento de la gente si ya estamos en euforia digamos que sería como que ya lo máximo en euforia entonces ya ahí eso es señal de venta cuando estamos en euforia que todo el mundo quiere comprar ahí eso es señal de venta claro claro pero entonces ¿qué usas tú para medir el sentimiento del mercado cuando se trata de las criptomonedas? mira yo por lo menos ahí en donde dicen los traders de los confurianos yo me enfoco también mucho en eso ahí me dicen si la gente está comprando está vendiendo estoy metido en varios grupos que para mí los grupos son una una herramienta buena de verdad que para mí los grupos son una buena herramienta porque llega gente nueva preguntando por Doge preguntando por cualquier cosa que no sirve nada más porque la escucharon entonces cuando la gente llega preguntando ay soy nuevo en Binance ¿qué tal? ¿cómo puedo hacer? bueno ya eso es señal de alerta cuando llega gente preguntando por Doge es señal de súper alerta este y yo creo que esta bajada que estamos viviendo ahorita es culpa de Doge de verdad que fue culpa de eso llegó mucha gente nueva comprando creyendo y eso fue lo que hizo nos bajáramos en este momento había mucho foco había muchísimo foco ¿culpa de quién? no entendí de Dogecoin la del perrito la del meme ¿quién me está preguntando? Guzma el perrito del meme ese perrito hizo muchísimo foco que menos mal que Kelly no la consiguió en Juan Fury pues se hubiese metido de encéfalo para allá o sea que tú más o menos te guías por lo que estoy escuchando hablando te estás metiendo en problemas ahí con Kelly mira te guías más que todo por las o sea como por lo que la gente está más interesada en ese momento pero según tus grupos así como que más personales pues no te guías por una gráfica o algo por el estilo si hay una gráfica pero de verdad que ahorita no me acuerdo cómo se llama en la página no me acuerdo cómo se llama la página voy a buscarla y se las envío porque si la tenía como una referencia además del coin market que para mí es referencia obligatoria además de esa estaba otra página que me daba el relojito y yo siempre la tenía ahí a la vista pero ya tengo rato que no la uso y bueno ¿y por qué no usas TradingView? el TradingView también te da un relojito de cuando te indica compra cuando te indica venta la verdad no sé yo desde desde hace cuatro años tengo TapTrader y me gusta TapTrader y me quedo con esa página para verla ya no nunca sé TradingView me parece me parece TradingView como que más complicada no sé igual en acciones igual en acciones yo también me enfoco en los comentarios en investing.com ahí la gente puede dejar los comentarios entonces yo puedo ir viendo más o menos y además que la gente le deja me gusta les da les da positivo yo uso Sikin Alpha yo uso Sikin Alpha y me da también noticias de las acciones según según las acciones que estoy siguiendo porque no las puedes filtrar porque son demasiado Wendy yo uso TradingView ya va déjame anotar sí pero te estaban preguntando también los chicos por cómo se escribe Bix es con B de burro ¿verdad? no con B pequeña Bix así Bix ya va puede ser que yo soy yo aquí soy como como nueva en esta cosa ajá ahí envía el Bix y el TradingView ya te la cojo TradingView porque ahí puedes colocar acciones y también puedes colocar criptomonedas me he dado cuenta no y divisas también igual en TabTrader también tienes todas esas opciones pero ah ok pero no la conoces en cuestiones de de acciones y ETF está un poquito más limitado no tiene tantas acciones así hay varias acciones que que no he encontrado en TabTrader te voy a mandar la página es punto trading ahora además de las bandas de Bollinger que se las da automáticamente Binance eso es una de las cosas que le da automáticamente Binance ustedes pueden eh ustedes pueden analizar el RSI que también se los a veces se los da automático Binance que parece como una montaña parece como una montaña abajo y significa el índice de fuerza relativa ok que ustedes van viendo dependiendo de el momento del mercado ven con qué fuerza está subiendo el precio o bajando el precio en este caso ok es como una montaña entonces esa montaña ustedes tienen que ver por ejemplo cuando sube tienen que ver los picos más altos eso significa mucha fuerza y cuando baja ustedes tienen que ver los picos más bajos entonces ese RSI va en los dos sentidos va hacia arriba y va hacia abajo entonces a nivel medio significa que no hay una fuerza eh digamos una fuerza fuera de lo común pero cuando llega a un pico por encima de eso de eso de lo común ahí sí hay una fuerza relativa importante o cuando llega más abajo hay una fuerza de venta relativa también importante y el otro que también se los puede dar finance ustedes pueden configurarlo ahí en la gráfica dice EMA las EMA son periodos de promedio móvil exponencial o sea EMA significa promedio móvil exponencial es exponencial móvil average entonces entonces ahí tienen promedio móvil exponencial y dependiendo de cuántos time frames tomen puede ser 20 días 50 días 100 días 200 días entonces por lo general en 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 criptomonedas se escucha mucho la gente diciendo no que rompió la EMA 200 tocó la EMA 200 la EMA 200 es con respecto a los 200 time frames si es diario por ejemplo a los 200 días entonces rompe el promedio móvil exponencial de los 200 días significa que ya está a un precio muy alto entonces cuando toca ese precio móvil exponencial de los 200 ya es una resistencia importante si la toca quiere decir que ya es hora de vender o viceversa o sea este si toca por debajo o si está muy por debajo de la EMA ya quiere decir que está por debajo de la tendencia principal entonces hay que tratar de comprar esos son algunos de los indicadores que ustedes pueden utilizar en el caso de análisis técnico esto del análisis técnico muchachos es un mundo completamente distinto que yo no es más yo ni quería tocarlo en este taller realmente el análisis técnico pero ya que había gente preguntándome decidí hacer por lo menos un toque técnico ahí de los conceptos para que ustedes puedan investigar más y si quieren aprender a ser traders como tal ahí si le va a tocar pagar un curso que no son baratos son cursos que son caros y que yo no pagaría o sea no sé no le doy tanta confianza al análisis técnico porque el análisis técnico no lo es todo tú puedes digamos analizar cualquier moneda que tú quieras pero si de repente sale una noticia donde esa moneda pierde confianza sea que tiene una demanda sea que tiene un no sé un error hubo un hackeo en esa página web o en esa moneda y se robaron algunos fondos entonces esa moneda va a ir a la baja a pesar de que el análisis técnico decía que iba a subir muchísimo entonces ustedes tienen que ir de la mano siempre entre lo fundamental y lo técnico no pueden guiarse solamente por las noticias ni pueden guiarse solamente por el análisis técnico tienen que ir ustedes analizando los dos y no confiar en ninguno de los dos al final siempre tomar una decisión cuidándose y administrando el riesgo de que pueden ir a la bajada a pesar de que ustedes están apostando a la subida dice Guzma es que no se ve el gráfico que hablas no entiendo Guzma la pregunta los muchachos en el chat estaban dando algunos tips era para trading view que es otra forma de ver las gráficas ok entonces ahí ustedes en las gráficas de miras abajo de la gráfica les aparecen estas distintas palabras emas les aparece bol es bollinger bol es de bollinger y les aparece rsi ahí ustedes pueden ir activando eso pero si no lo entienden no sé no tiene mucho sentido activar hasta ahora alguna duda chicos alguna otra duda en los que pueda ayudarlos estos términos básicos son los mismos Alejandro dígalo para solo para complementar la curiosidad si te la sabes el MA ¿qué significa? EMA no hay uno que se llama MA MACD debe decir MACD ese es otro y hay uno MACD ¿qué significa? MACD si no estoy equivocado se refiere a la divergencia a las divergencias no sé realmente divergencias en qué sentido yo creo que es cuando hay un patrón de las divergencias es cuando hay un patrón de ¿cómo se llama? de indecisión ¿ok? cuando hay un patrón de indecisión te dice hacia dónde va la divergencia si es divergencia alcista o divergencia baja ok ¿y KDJ? KDJ esa sí no sé en Binance sí el primero el primero que me ha que te pregunté no sé qué significa y hay otro que se dice KDJ KDJ ese sí no lo conozco KDJ no para que ese sí ni lo conozco déjame buscarlo a ver si se me ocurre algo si se me ocurre algo KDJ no sé ni idea KDJ no ni idea trata de googlear eso de verdad pues eso no los uso yo no uso ninguno de estos los he visto y los conozco pero no los uso ok como les digo siempre es importante que ustedes analicen su cuestión y administren el riesgo porque a pesar de que tengan muchas confirmaciones de hecho en tradingview por ejemplo hay hay algunos patrones que ustedes pueden activar ok y el patrón les dice si es señal de compra o es señal de venda hay 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 sobre todo o sea tradingview también tiene una versión paga entonces ustedes pueden poner ahí un patrón y es como como si fuese una aplicación de excel digamos ahí hay una señal de compra y una señal de venda y ustedes simplemente hacen el trade este por separado pero yo no yo no uso eso no uso eso de verdad yo prefiero estar cabeza fresca tratar de administrar el riesgo tratar de hacerlo a mi manera identificando soporte y resistencia y me siento así más tranquilo está bien porque ¿qué es lo que pasa? esas esos robots porque son como unos robots que te confirman una señal de compra una señal de venta eh tienen un porcentaje de tienen un porcentaje de este de efectividad entonces hay por ejemplo hay algunos robots que tienen 60% de efectividad entonces ok si tú te confías el robot y cada vez que él te diga que es señal de compra lo hace vas a tener un 60% de efectividad o sea una probabilidad de 60% de que ganes pero hay un 40% todavía de que pierdes y si te te descuidas en ese 40% puedes perderlo todo entonces yo prefiero ir siempre 50 y 50 realmente así lo hago voy siempre 50 y 50 tengo 50 y 50 50% de probabilidad de ganar y 50% de probabilidad de que se me vaya en contra la posición y por eso me preparo ¿qué les pareció chicos? ¿qué les pareció esta clase? ¿qué les pareció el taller? ¿con qué conocimientos nuevos se van? díganme su opinión bueno yo te agradezco Ale porque yo no sabía absolutamente nada 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 de nada y aunque me quedan 18 dólares no importa perdí bastante pero lo tomo como aprendizaje como experiencia como que bueno igual iba igual si pagaba un curso los iba a perder entonces nada no lo tomo ni siquiera como perdía sino como como una inversión así lo estoy tomando como una inversión y ya los voy a y pronto iré recuperando poco a poco y te agradezco la paciencia porque no es fácil este tema no es nada fácil gracias tranquila aquí estamos a la orden y siempre que se pueda estoy ahí para ayudarlo ahora tratemos de usar también el grupo en el grupo ahí podemos seguir hablando discutiendo preguntando y lo que ustedes aprendan también pónganlo ahí este ya por lo menos Jesús está probando nuevo nuevas experiencias digámoslo así con el con los futuros de Binance Jesús bajaba y viéndome dónde pierdo ahora sí ya perdió con Fury entonces ahora se fue a a nadar más a lo profundo Jesús entonces es lo futuro por eso y lo entendemos sí no pero de verdad muchachos yo no les recomiendo tradear en futuros de Binance de verdad que o sea yo nunca lo he hecho pero sí lo hice en una página distinta que se llamaba BitMEX en ese momento y eso es adrenalina pura yo tenía un máximo de 100% de leveraje o sea 100x era el máximo en BitMEX y pude ganarle pero eso era una apuesta muy difícil y muy loca pero qué significa eso qué significa que futuro en futuros las gráficas son más volátiles que las actuales ¿por qué? porque a ver todo lo que pase hoy influye en lo que sería su valor futuro entonces a veces se ven digamos variaciones más importantes que en la gráfica actual y además para tradear en el futuro se tradea apalancado cuando digo apalancado y digo 100x por ejemplo es que por cada 100 dólares a ti te van a dar 10.000 dólares ¿no? sí te multiplican por 100 si tú diste un dólar eso lo multiplicas por 100 y serían 100 dólares si tú diste 100 dólares eso lo multiplicas por 100 y tendrías 10.000 dólares para apalancarte en el caso de los futuros de Binance hay algunas algunas monedas que te dan hasta 125x es decir multiplican por 125 tu dinero te prestan todo ese dinero para tradear y obviamente el riesgo es altísimo o sea así como puedes ganar mucho el riesgo que te liquiden es altísimo también entonces por ejemplo en Juanfury el apalancamiento es solamente de 20x y ya para mí es bastante y lo que he visto también es que influye mucho el tiempo por el que quieres dejar la operación generalmente en futuro te cobran comisiones si tú vas a hacer la operación y la vas a cerrar a corto plazo porque estás pensando que vas a ganar y que se va a ir a la alza el mercado ok bien metes una operación baja y cuando sube la cierre pero si se quedan en los rangos y no puedes cerrar esa operación tienes que ir pagando el funding como lo llaman los intereses es más complejo exactamente eso es pagar el funding ahí les cobran la comisión por tener una posición abierta ella te va a recomendar y así va que lo mismo pasa que lo mismo pasa en algunos brokers de acciones que cobran comisiones por tener posiciones abiertas en el caso de quanfury no cobran comisiones por tener por tener posiciones abiertas ni tampoco por el apalancamiento o sea por ningún motivo te cobran comisiones solamente por la compra y venta que es el sprint como les decía al principio que ese sprint lo cobran en todas las páginas del mundo en cualquier forma cobran ese sprint vale sabes que no se no escuché bien cuando estaban hablando de las comisiones por ejemplo el saldo que yo tengo en en country yo lo puedo sacar y cuando me cobran de comisión yo no tengo ninguna operación abierta ya va se me va a pagar el teléfono voy a activar aquí el audio de la computadora ajá me preguntas vamos por las comisiones de juanfury ajá sí porque esa parte no la escuché bien en ese momento yo no tengo ninguna operación abierta pero cuánto me cobraría de comisión cuanfury para sacar mi mi capital y yo lo quisiera sacar depende esa comisión de cuanfury depende de la moneda en la que estés ok en dólares y además del mercado en en tether si tu saldo está en tether si tu saldo está en tether hace unos días las comisiones estaban hasta en 23 dólares ok qué pasa esa esa comisión depende como te digo de la red blockchain de esa criptomoneda y también depende de la congestión que tenga la red blockchain en ese momento ahorita como las criptomonedas están altas y todo el mundo quiere comprar y vender esa red está congestionada y por eso las comisiones subieron yo el año pasado transfería en tether a mi cuenta en binance y lo que me cobraba eran 5 dólares nada más wow ahorita está cobrando 23 dólares o sea para disminuir las comisiones tendría que pasar la de litecoin correcto la que cobra menos comisión es litecoin o cuanto esas son las dos que cobran menos comisión en litecoin las comisiones de retiro de de onefury serían como 1.5 dólares fue la última vez que lo vi ah bueno cuando vaya a sacarte te pregunto si 1.5 dólares de todas maneras cuando tú vayas a retirar ahí aparece abajo la comisión o sea te va a decir por ejemplo 0.006 litecoin entonces tú multiplicas eso eso que te aparece ahí lo multiplicas por el precio actual del litecoin y te da el precio de la comisión entonces si tú multiplicas 0.006 por 230 que es lo que está ahorita el litecoin este es eso lo que da más o menos 1 1.5 dólares en dólares en dólares exactamente en dólares ah ok ya listo gracias no no por mi parte súper bien tu clase y súper agradecida porque también estoy aprendiendo cosas nuevas igual que todas aquí pero de verdad que le pones pues o sea le pones así como que bastante corazón a la clase eso de mi parte muchas gracias bueno dale fino Alejandro gracias por tu tiempo verdad y bueno estamos ahí en contacto por el grupo cualquier dudas y eso vale Jesús ahí estamos aprendiendo todo los espero en el grupo este gracias a ustedes también por la confianza de verdad por gracias por todo Ale que esté súper bien yo igual te voy a molestar un poquito dale Eli tranquila estoy a la orden ahí me escribe este para que le saques provecho ahí ese saldo aprovecha la bajada que es buen momento por cierto para que se asusten estoy leyendo que Binance va a tener un un mantenimiento hoy a medianoche de cuatro horas Juan Fury también mañana claro porque depende de Binance se basa en los precios de Binance y por eso es que se congela cuando Binance se congela también Juan Fury exacto ya ¿a qué hora va a ser Fernando? ¿a qué hora va a ser eso? a las doce de la noche ajá ok o sea a las ocho de la noche nosotros no a las doce de nosotros a las doce de nosotros no porque la otra vez era la mañana y trancó a las nueve y media de la noche quiere decir va a trancar como a las doce once y media por ahí once y media ajá bueno gracias gracias Ale cuídense mucho a todos que estén bien feliz fin de semana no Eli estamos a la orden igual saludos saludos bye bye bueno Alejandro gracias Alejandro chau chau nos vemos en el grupo nos vemos en el grupo cuiden esa platica para que para que hagan la creación nos vemos chau dale Darby nos vemos chau chau muchachos chau chau todo un aprendizaje vamos United si se puede ahí vas bien vas bien yo soy optimista no te preocupes chau Alejandro nos vemos chau Marielica éxito nos vemos en el grupo dale Fernando nos vemos coño hasta cuándo chau chau